Hola, ¿qué tal? Feliz año a todos y a todas. Ya sé que os lo han dicho más de 100 veces a esas alturas, pero es la primera vez en este 2023 que yo me pongo delante del micro del faro, así que quería desearnos un año lleno de ratos divertidos, de conversaciones que no queremos que acaben, de sobremesas, de camas revueltas y sobre todo de mucha radio compartida. Ya sé que habéis estado muy bien acompañados estos días de julia y del resto del equipo y es cierto que nosotras arrancamos un año que creo que va a ser importante. Por ejemplo, mañana por primera vez en la historia del programa vamos a hacer un faro con niños y niñas. Será la primera vez, como digo, en cinco años, lo vamos a hacer en un día que es muy especial para todos ellos y es una de esas apuestas que podrían convertirse en tradición para el Día de Reyes. Luego otra cosa, este año, este 2023, va a ser el año de los mil temas del faro. No los cumplimos esta quinta temporada, pero sí en este año 2023. También este año va a ser el año en el que se estrene la canción de Juancho Marqués que compuso cuando estuvo aquí de Gato Pardo, que canta con Iván Ferreiro y anoche me escribió un WhatsApp y me dijo Mara, queda muy poco para el estreno de la canción, que se titula además así, El Faro. También este año vamos a hacer nuestra salida a la cárcel de Pontevedra. Iremos a ver a las internas que hacen el Ellas Improvisan, un programa que está inspirado en este programa. O sea, quiero deciros que estoy ilusionada con este 2023 que acaba de arrancar y quería compartirlo con vosotros. Yo dedicamos El Faro al verbo llamar y en televisión se vivió un momento mítico en el programa ¿Quién quiere ser millonario? que presentaba Carlos Sobera en el año 2000. A ver, os recuerdo, un concursante, Enrique, se llevó el premio más grande jamás entregado en televisión, 50 millones de pesetas, 300.000 euros. Se lo llevó con el comodín de la llamada. Se puede hacer una llamada para pedir ayuda en una pregunta, pero él la utilizó para decir esto a su mujer. Maribel, mira, te llamaba para decirte que me voy a llevar 50 kilos. ¿Vale? Bueno, bueno. No, simplemente esto, era avisarte, pues, en fin, sin más problemas y decirte que me voy a llevar 50 kilos, 50 millones de pesetas. ¿Cómo que te nos vas a llevar? Pero tienes que hacer una pregunta, ¿no? ¿Eh? ¿Que tienes alguna pregunta? No, es una llamada simplemente, pues, bueno, para informarte, una llamada informativa. ¿Cómo llamada informativa? Y enseguida vamos a hablar con Enrique Chicote, que se convirtió en la persona más popular de la tele de aquel año 2000. Y tenemos de Gato Pardo a un invitado del que se podría hablar mucho en este 2022 y muchísimo en las próximas semanas. Con permiso de Barra de Lluza. Bueno, fuera de bromas, el Gato Pardo puede ser uno de los nombres de este año que acaba de empezar. Se pasa por aquí a partir de las 2 de la mañana. Abrimos librería y tenemos farolillos y tenemos barra y tenemos reportaje de Irene. Pero hablando de llamar, voy a hacer un llamamiento porque hay muchísima gente que nos pregunta por el faro de mañana. Este que os digo que vamos a hacer solo con niños y con niñas. Y, a ver, os cuento. Les hemos puesto de tema el tema Pensar. Se trata de que nos digan qué piensan sobre algo, sobre cualquier tema. ¿Cómo lo hacen? Bueno, se puede hacer la pregunta incorporada en el audio, ¿no? Que la hagáis vosotros. Pueden presentarse ellos solos. Han llegado también en formato entrevista. Entonces, hemos preparado un montajito de parte de lo que oiremos mañana. Aquí no desarrollan, ¿eh? Ninguna idea. Simplemente la enuncian. Pero para que veáis el tipo de formato que puede tener la nota de audio. ¿Qué opinas de Griezmann? Pues que sin él no habríamos logrado muchas cosas y que es muy importante para Atlético de Madrid. Hola, soy Martina y tengo 11 años. Y yo soy Berta y tengo 13. Bueno, ¿tú qué piensas sobre la fama? ¿Te gustaría ser famosa? Hola, me llamo Leo, tengo 12 años y esa es mi opinión sobre el instituto. Hola, me llamo Olivia, tengo 8 años y voy a hablar de los amigos. Hola, buenas, ¿cómo se llama usted? Me llamo Nicole. ¿Y cuántos años tiene? Tengo 9 años. Cuéntanos algo sobre el clima climático. Perdón, perdón, el cambio climático. Es que... Es que, bueno. A ver, se trata de que el programa de radio lo hagan las 2 horas y media niños. Nosotros hablaremos, pues creo que vamos a hablar con el rey Gaspar mañana. Sí, sí. Creo que hemos quedado con el rey Gaspar. Le pillamos en plena faena, pero hemos quedado con él. Vamos a hablar con el niño que ganó, bueno, no que ganó, que llevó la canción señorita al Euro Junior, Eurovision Junior, que es Carlos Sieges. Y hemos quedado con él, que estará en la cabalgata. Así que quedaremos luego, después de la cabalgata. Hemos quedado con Antonio Lucas, que también nos traerá a los niños que conoce y comentará las notas de audio que dejen. O sea, yo creo que va a ser un programa muy especial. Y digo, pedimos vuestra colaboración para que consigamos llenar las 2 horas y media de radio solo, solo de niños. Primera vez que se hace en el faro y podría marcar la tradición de la Noche de Reyes. Luego tenemos una vida que podría ser que no acertáramos en todo el año. Resulta que es este. Uy, a mí me quiere sonar este sonido. Me quiere sonar. Me dicen que no. Me dicen no, no, no. No, no. Lo he puesto esta tarde en la ventana, pero... Hombre, me puede sonar. Ya, pero difícil, difícil, complicado. ¿Puede ser que no averiguáramos hasta verano? Podría ser. Podría ser. Bueno, empezamos bien. Bueno, venga, que hay miles de canciones con el verbo llamar, pero hay una muy bonita de Adel, que escribió cuando estaba en la cresta de la ola, o sea, en pleno éxito, de repente se sintió sola y escribió una canción, como digo, que tiene una letra muy bonita, en la que ya se ve llamando a los amigos de siempre, pues amigos, ex, yo que sé, gente con la que ya no tenía ningún contacto y de repente pues levanta el teléfono y les dice hola, soy yo. Y me ha parecido que podía ser una buena canción para arrancar este faro llamar. Y me ha parecido que estaba en la cresta de la cresta de la cresta de la cresta. Hola, ¿puedes escucharme? Estoy en California, sueñando de quien nos habíamos de ser cuando éramos más joven y libre. Me ha parecido que estaba en la cresta de la cresta de la cresta. Me ha parecido que estaba en la cresta de la cresta. Me ha parecido que estaba en la cresta de la cresta. Y me ha parecido que estaba en la cresta. I'm sorry for breaking your heart But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself I'm sorry, I hope that you will Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time So hello from the other side I must have called a thousand times Llamar, verbo con tendencia a su extinción En las sociedades más avanzadas comienza a estar en desuso Se está sustituyendo por un verbo de traducción dudosa Whatsappear Más o menos se podría traducir como escribir a alguien a través de un dispositivo llamado teléfono móvil O en su caso grabar un audio O en su caso insertar una foto y enviarlo Todo esto para evitar el verbo llamar No vaya a ser que el otro quiera hablar Le apetezca contarte sus problemas o sus alegrías Y tú tengas que tener el móvil ocupado y no recibas de inmediato tus vasas Llama, joder Llámale Llámala Diles que les quieres o que les odias Pero llámales Soy Chema, bibliotecario de Bergen Llámale 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 Es Coerte Llámale Llámale es Más Más Queremos Cuér editors läuft Tún Lets Form La llamada y la broma, en mi caso, vienen de lejos. Siempre me ha gustado hacer llamada imitando voces, desde las cabinas. Tanto es así que una vez llamaron de la guardería de mis hijas a mi tía, diciéndole que se personaran en el centro. Y mi tía les dijo, mira Mar, que te den. Menos mal que insistieron. En otra ocasión, cuando se inauguró Canal Sur, le hice una llamada a mi hermana y le dije, ¿Qué le está pareciendo la gala? ¿Le gusta que Paco Lobatón conduzca esta inauguración? Mientras ella se esplayaba, soltó una garcajada y me dijo, de tomenos bonita. Pero mis sobrinos aprendieron de mí y me la devolvieron años más tarde desde el programa de Avellán. Me quedé muda. Mara Julia Farería, saludos, de Mar de Málaga. Fareros y Fareras, Margarita, llamada. La gran importancia del teléfono fijo, que yo en algunos momentos no lo tenía, pero sí tenía las cabinas de teléfono. Entonces me habían soplado que una vez que acababan las llamadas, que yo llamaba a Yen de los Mares, no precisamente a Centroamérica, una vez que se acababan las monedas, si le echabas un poco de líquido en la cabina, pues te permanecía unos segundos más. Todo esto por el amor, por Dios, por Dios, por Dios. Y sobre todo que no te comunicara, porque entonces ya sí que desaparecía. Hasta luego. Os pongo en situación para los que sean un poquito más jóvenes. Había una escena en Barrio Sésamo, que era un niño paseando a su llama. Ya ves tú, menudo animal de compañía, una llama. Y la llevaba a la revisión, a la clínica dental. Entonces, cuando yo tengo que llevar a mis niños al dentista, pues les canto la canción que salía en Barrio Sésamo. Claro, mis niños se me quedan mirando como diciendo mi madre está más para allá que para acá. La canción decía así. Yo y mi llama, pues llama se llama, vamos a la clínica dental. Saludos a todos. Sí, Mercedes, a la 9 con gafas. La semana pasada fui al dentista a que me hicieran una limpieza de boca. Hoy le toca a Marichari, a mi llama. Yo y mi llama, pues llama se llama, vamos a la clínica dental. Buenas noches, gentes del Faro. De pequeña me encantaba el programa Barrio Sésamo y uno de sus capítulos me dejó marcada, totalmente marcada, la cara y todo, ¿eh? Porque aquello de yo y mi llama, pues llama se llama, nos vamos a la clínica dental, pues me encantó. Y entonces yo, que tenía mucha imaginación, en vez de pensar que llevaba un perrito imaginario, pues llevaba una llama imaginaria. Hasta que la realidad se abrió paso hacia mi cara y me dejó toda la marca en forma de parada de autobús que me tragué por ir mirando a mi llama imaginaria. Un beso, Penélope Glamour. Casualidades del Faro, casual y faradas. Estaba Julia contándole el tema de hoy a Roberto y suena el teléfono fijo de casa, que no suena nunca, solo llama a mi suena, si no es para venderme algo. Y me acerco, veo que no es ella y lo dejo sonar. Y también lo utilizo, ah, por cierto, que fue la primera llamada que hicimos cuando comenzó el año. Feliz año a todos, fareros. Y también lo utilizo para llamarme a mi móvil cuando pierdo el móvil por casa. Entonces, es la única manera. Soy la del Máginas. Buenas noches, fareros, buenas noches, Maratín. Con llamarme estoy acordando de las llamadas que se hacían con el teléfono, sí. Ahora se hacen las llamadas con el móvil, porque nos podemos desplazar de un lugar a otro. ¿Cómo ha cambiado el término? Me he acordado de las llamadas por conferencias, esas cortitas que eran tan caras, sí, sí. Interprovinciales, internacionales, y diría yo, interesterales. ¿Qué nos acuerda de Ete, mi casa, teléfono o Ete, hom, hom? Pues todo, yo creo que nos acordamos todo. Eso ya hace 40 años, ni más ni menos. Un saludo, Magister. Ete, mi casa, teléfono. Ete, teléfono, mi casa. Ete, teléfono, casa. ¡Telefonear a casa! ¡Quieres llamar a alguien! 40 años de Ete y 22 de lo que os vamos a contar ahora, porque nos vamos a ir a una llamada que se convirtió, os lo decía al principio, en uno de esos momentazos de la televisión. Concurso, ¿Quieres ser millonario? Presentador, Carlos Sobera. Concursante, Enrique Chicote. Y Enrique Chicote llega a la última pregunta después de una tanda de 15. Entonces puede llevarse 50 millones de pesetas, 300.000 euros, y puede utilizar el comodín del público para llamar a alguien que le ayude con la pregunta. Entonces llama a Maribel, a su mujer, y pasa esto. Entonces, le voy a pasar el teléfono a su marido. Vale. Suerte. De acuerdo, gracias. Maribel. Sí. Mira, te llamaba para decirte que me voy a llevar 50 kilos. ¿Eh? ¿Vale? Bueno, bueno. No, simplemente esto, era avisarte, pues, en fin, sin más problemas, y decirte que me voy a llevar 50 kilos, 50 millones de pesetas. ¿Cómo que te nos vas a llevar? Pero no, que tienes que hacer una pregunta, ¿no? ¿Eh? ¿Que tienes alguna pregunta? No, es una llamada simplemente, pues, bueno, para informarte, una llamada informativa. ¿Cómo llamada informativa? No, 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 no he terminado el programa. O sea, me quedaba el comodín este de la llamada, ¿sabes? Sí. Y bueno, pues, que lo empleo, pues, para avisarte de que, mira, que volveré con, pues, eso, con 50 kiletes a casa. ¿Qué has ganado? No, todavía no. Tengo que hacerte la pregunta, pero me la sé. ¿Te la sabes? Pues, ¿qué pregunta es? ¿Eh? ¿De qué pregunta es? No, la pregunta es, pues, siempre, hombre. ¿De qué fruta se obtiene la copra? Y bueno, tengo aquí la cereza y el coco. Y en fin, pues, la copra se saca del coco. Bueno, pues, yo no te lo puedo decir, porque no lo sé. Bueno, bueno. Tenía que buscarla en la anticlopedia. Pero todavía no has dicho la respuesta. Hombre, la voy a decir ahora. Ya, ya, ya. Bueno, ¿estás seguro, no? Sí, totalmente. Ya, ya, ya. Enrique Chicote, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo recuerdas este momentazo? Que marcó un hito en la historia de la tele, que marcó tu vida también, ahora lo comentamos. Pero, ¿tú cómo lo recuerdas ahora echando la vista atrás? Hombre, no sé, es que hacía tanto tiempo. Lo recuerdo, no sé. Hombre, hace mucho tiempo, Enrique. De hecho, había enciclopedias. ¿Qué dice tu mujer? Tendría que mirar una enciclopedia, no en Wikipedia. Correcto. Hombre, pues, como un momentazo. O sea, un momento que, no sé, es que era todo como, iba como rápido. No sé cómo explicarlo. Una cosa que sorprendió mucho, Enrique, en aquel momento, es que tú, ante un rato tan importante, ¿no? Porque, en realidad, estabas a punto de ganar 300.000 euros, 50 millones de pesetas, que era un premiazo, el más gordo que se había dado nunca en la historia de televisión. Estabas, no solo tranquilo, como dices, sino vacilando a sobera. Bueno, vacilar, vacilar no era mi intención tampoco, ¿eh? No, oye, que sabes, que tengo para decirte que te vas a llevar 50 kilos, que me voy con 50 kilos a casa. Ah, sí, bueno, chulería, un poco de barrio, ¿no? O sea, un poco de calle, tú. ¿Cómo os cambió la vida, Enrique, 50 millones de pesetas de aquella? De aquella, bueno, los 50, 25 para 100 y 25 a mí, más o menos, ¿verdad? Eso es, eso es, eso es. Pues, hombre, básicamente te da como seguridad. Estaba empezando, digamos, mi vida, el proyecto de vida que se dice, estas cosas. O sea, pues eso, tienes un crío pequeño y, pues, poder dar una buena entrada para una casa, pues, mejor, ¿no? O sea, sí, esto sí, esto fue lo más importante. Porque tú, Enrique, has seguido con tu trabajo de entonces, eras profesor de tecnología a un instituto del que luego fuiste director, ¿no? Bueno, fui, era profesor de tecnología, sigo siendo profesor de tecnología. Cambié de instituto, fui director de ese otro instituto, luego volví a cambiar de instituto, ya, me desplacé ya a la localidad donde estoy viviendo y también he sido director de este centro. Y ya lo dejé, ya digo, oye, que venga otro director, yo ya no quiero más de pulpo, ¿sabes? O sea... No me quiero complicar más la vida. Claro, porque... ¿Cuánto tiempo, Enrique, te ha acompañado el San Benito este de... Ese ganó el Quieres ser millonario, ese es el ganador del programa de Sobera? Ah, desde entonces, desde entonces. Hombre, hay una diferencia, ¿eh? Una diferencia importante que era que al principio, sobre todo los primeros cuatro meses, iba por Barcelona y, no sé, yo pensaba, digo, me estoy volviendo paranoico. Pero no, es que era real. O sea, tú sabes lo que es ir a decir. Las escaleras mecánicas, al cabo de... En noviembre, yo qué sé, ya habían pasado dos o tres meses. Las escaleras mecánicas del corte inglés, por decir algo, y que gente que se... Hola, buenas, es usted tal, tal, nos alegramos muchísimo. Ay, pues muchas gracias, caballero, muchas gracias, señora, ¿no? O sea, sí. Sí, sí. O sea, eso últimamente pasó, ¿no? Claro, ahora que la tele, que hay tantas plataformas, que la audiencia está tan diversificada, igual la gente no se pone en ese momento de millones de personas delante del televisor deseando que te llevaras ese premio porque eran concursos en los que la gente ganaba por saber, por saber algo. Que ahora ya, eso casi no se lleva, ¿no? Pero es verdad que todo el mundo estábamos emocionados y entusiasmados porque al final quien ganaba ese programa lo ganaba contestando a preguntas. Y preguntas que no eran fáciles. Sí, eso está bien. Yo lo recuerdo luego. O sea, yo al estar concursando allí lo veía como una cosa bastante normal, ¿no? Bastante bueno y vas más haciendo. Y te das cuenta luego cuando hablas con los amigos, tal, y con gente que te conoce o que no te conoce y tal, que se alegra la gente y dices, oye, qué bonito, ¿no? O sea, que además el comentario general de la gente, lo que estás comentando, de que, no, es que está bien esto, porque esto es un ejemplo de que sabiendo cosas también se puede hacer algo y tal, ¿no? De que conocimiento y tal, y digo, hombre, pues claro que sí, claro que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Claro que sí. Oye, Enrique, una cosa. ¿Cómo se prepara uno para contestar a preguntas que van? Desde, yo qué sé, ¿quién es el filósofo más antiguo? Hasta de qué se alimenta exclusivamente el koala. ¿Cómo te preparas para un concurso como ese? Ostras, no te preparas. No sé, a ver, ahora puede parecer también un poco prepotente por mi parte, ¿no? O soberbio. Pero yo creo que es que eso no tienes que llevar. O sea, es una mochila que llevas encima. O sea, mochila del buen sentido. Leer, de haber leído de pequeñito y tal. Yo lo tengo claro, eso. Tener curiosidad, cultura general. Correcto. Cultura general y no sé, ir por la vida pues mirando, o sea, viendo, observando, no sé. A mí me encanta. Voy por ahí y te fijas, o sea, soy ingeniero, ¿no? Y tal vez no hay información, me gustan las estructuras. Fíjate qué tontería, ¿no? O cuando voy por ahí, viajo y esto, pues con la mujer y tal. Oye, mira, estamos cerca de un pantano. Pues voy a ver la presa del pantano, para hacer que hacer las presas. Mira, ahora cuando me jubile quiero ir por ahí a fotografiar presas, ¿no? En este faro estamos hablando del verbo llamar y entonces claro, te llamamos por el famoso comodín de la llamada, en el que escuchábamos el corte al principio. Y esto de a quién voy a llamar si me toca el comodín, ¿lo tenéis pactado? ¿Tú lo tenías pactado con tu mujer, con Maribel? Por supuesto, claro. Ella sabía que tú le ibas a llamar. ¿Y qué estaba? ¿Con la enciclopedia de adelante? Eh, más o menos. Habíamos hecho como... A ver, caso de que te llame, pues... Porque entonces, claro, había internet. De hecho sí que existía internet, pero era internet lentísimo. El de los modems y tal, no sé si te acuerdas. Sí, sí, sí. Internet llega en el 96, esto es el año 2000, pero no todo el mundo tenía internet en casa, ni todo el mundo tenía... Bueno, por supuesto, ninguno teníamos un teléfono móvil como el que tenemos. Que va, que va, que va. Era como otro mundo, ¿no? No, no existía la fibra, no, o sea, todo era lento, lento, ¿no? Y entonces lo que sí que había en CDs, estaban las enciclopedias, o sea, las enciclopedias digitales, la encarta, por ejemplo, la que era de Microsoft, ¿no? Y sí que tenía, por ejemplo, con Maribel, pues, mira, si te llamo y, por ejemplo, pues me preguntan que en qué año nació tal persona, te diré, la persona, pues, Pepito y nacimiento, para que vayas directamente, porque ya teclees Pepito y te fijes en el nacimiento, ¿no? O sea, sí, yo qué sé, un poco, si estuvimos ensayándolo, no te lo pierdas, ¿eh? Claro, claro. No, claro. Lo que no se puede imaginar ella es que le llamaras y sin hacerle ninguna pregunta, soltarás que me voy con 50 millones a casa. Y entonces Maribel, claro, dice, pero no tengo que contestar a una pregunta, no me vas a hacer una pregunta, y tú, no, 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 es solo, dices, es una llamada meramente informativa. Sí, 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 eso fue. Luego viste aquella película, ¿Quién quiere ser millonario?, ¿te acuerdas?, de estos niños indios, donde un niño, ¿te acuerdas?, es Brandon Miller, que el niño se presenta a un concurso y va ganando por intuición, por lo que ha aprendido en la vida. Sí, sí, muy buena, muy buena. Es que un poquito es eso, o sea, tal vez, a ver, que te hagan preguntas que, que bueno, que por lo que sea, por H, por B, pues sepas la respuesta, porque lo que no puedes tener es una cultura, digamos, no sé, no puede ser la Wikipedia en mente. O sea, lo que son de estas casualidades, al fin y al cabo. Sí, 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 de todo lo que uno va asimilando apenas, quizás sin darse cuenta, pero que si lo que tú dices al principio, ¿no?, si tienes curiosidad por el mundo que te rodea, igual vas adquiriendo una base cultural que en programas como este, de repente sales airoso. Luego, Enrique Chicote, tus alumnos, creo, es que a ti la fama te ha acompañado, aunque no quieras, porque creo que tus alumnos ahora te conocen no por haber sido el ganador del quién quiere ser millonario, que la mayoría de ellos, igual, no habían ni nacido, sino porque este clase a un youtuber. Ostras, eh, esto... No, es que ahí ves el signo de los tiempos, cómo va cambiando la cosa, cómo van cambiando los medios, o sea, curiosísimo. Bueno, yo siempre he tenido la ventaja como profe de que siempre he sido, o sea, al empezar todos los cursos, todas las promociones que van llegando y tal, pues al principio te miran aquello, un poco así de lejos, y luego ya algunos se acercan, profe, tú eres el que ganó no sé qué, ¿no? Pero últimamente, es curioso, tardan unos cinco años o por ahí esta parte, un día también, chavales, así que... ¿Conoces a Auronplay? Y yo, no, ¿quién es este? O sea, claro, no estoy en el mundo y eso, ¿no? Y vuelvo a casa y me lo preguntaron varios y tal, joder, y me miraban mucho, además, a esos chavales que digo, esto no es normal, ¿qué está pasando aquí? Llegué a casa y le pregunté a uno de mis hijos, oye, ¿qué pasa en el instituto? Que esto que, no sé quién es este Auronplay. Y me dijo, papá, no te enteras, ¿no? Que sí, que no te has enterado que Auronplay ha hablado de ti. Y yo, pues no, ¿y este quién es? Y tal, me lo cuenta, y me quedaba cuadros. Claro, tú dirías, yo no tengo un Auronplay en clase. Claro. Entonces, cuando me dicen, no, es un alumno tuyo que tuviste cuando estabas en Badalona. Y, hombre, el Raúl Álvarez Génez o Rubén Álvarez Génez eran dos hermanos. Y, ostras, el fulano, ¿eh? Que vale, que lo tuve cuando era pequeño. Bueno, segundo de la ESO, ¿no? Y en el segundo de la ESO tuve el chaval este. Y, bueno, y como luego alguna vez más, incluso este, no he hablado con él, ¿eh? Pero la verdad es que me ha hecho muy buena propaganda, el puñetero. El mejor profesor de tecnología que he tenido ha sido Enrique Chicote. Y yo, joder, qué bien. Ay, que bueno, pues ahora igual se está enterando de que tú lo sabes y de que te sientes orgulloso también de eso, ¿no? Hombre, claro, claro, claro. Bueno, Enrique Chicote, un placer charlar contigo. Muchas gracias por haber estado esta madrugada aquí en El Faro. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un beso, chao. Venga, pues a todos. Hola, mi nombre es El Guerrero de la Antifrase. Parece que a llamar las cosas por su nombre ahora no se le llama así. Muy buenas noches. Parece que a llamar las cosas por su nombre ahora ya no se llama así. No sé si estoy espesa hoy. Me cuesta entender esto. Ahora es la primera vez que sale esto. Llamar a las cosas por su nombre en el rato que llevamos de programa y creo que es el único oyente, el Guerrero, que ha dejado una nota con el tema. Llamar en este sentido, lo de llamar a las cosas por su nombre. Abrimos El Faro Actualidad. Está aquí Laura Prieto. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches. Hasta ahora se retoma la sesión en el Congreso de Estados Unidos después de que Kevin McCarthy, el candidato republicano, haya perdido otras tres votaciones este miércoles. Ya son seis, contando con las del martes y la incertidumbre sobre si podrá llegar a la mayoría necesaria él u otro candidato es cada vez mayor. De momento va a volver a intentarlo a pesar de que ni siquiera el apoyo de Donald Trump ha conseguido convencer a los congresistas díscolos del ala más radical del partido. Paula Poveda, buenas noches. Buenas noches, Laura. Un drama en la política estadounidense. Sí, no se había visto hace más de un siglo y ha dejado en el limbo el liderato de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El miércoles, durante más de cuatro horas, este fue el sonido en Washington. Burleson, McCarthy, Bush, Jeffries. Luego de dos intensas sesiones legislativas desarrolladas este martes y miércoles, el representante Kevin McCarthy ha fracasado en seis rondas de votaciones para convertirse en el próximo presidente de la Cámara. A pesar de esto, la candidatura de McCarthy sigue en pie, pero sigue sin ser el favorito. Es un tipo desesperado cuyo porcentaje de votos está cayendo y estoy listo para votar toda la noche, toda la semana, todo el mes y nunca por esta persona. Decía hace unas horas uno de los líderes del Partido Republicano, que hace parte del grupo de 20 representantes que impiden su elección al apoyar al candidato alternativo. Más asuntos. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, está preocupado por los contagios de coronavirus en China. La OMS asegurará no haber encontrado nuevas variantes en el país, pero pide a Pekín que las cifras de infectados, hospitalizados y fallecidos sean diarias y realistas. Ahora mismo en Europa y Estados Unidos preocupa una nueva variante de Omicron altamente infecciosa y en Francia el gobierno de Macron ha informado de que un tercio de los test que se han realizado en uno de los aeropuertos ha dado positivo. Justifica así que hoy vayan a empezar a realizar pruebas obligatorias. Informa desde París, Vicent Batalla. Sin precisar el aeropuerto, pero que podría ser el mismo Charles de Gaulle de la capital, el portavoz Olivier Végan detalló que una tercera parte de los pasajeros a quien se les hizo un test PCR al azar el martes dieron positivo. Aunque estos pasajeros eran asintomáticos, para el portavoz y exministro de Sanidad francés esto demuestra la necesidad de realizar estos test a la llegada a los aeropuertos del país. A las personas que den positivo no se les impide la entrada en el territorio, pero deben aislarse unos días. En ese sentido, a partir de este jueves, Francia obliga a presentar a todos aquellos viajeros procedentes de China, directamente o con escala, un test PCR negativo de menos de 48 horas antes de embarcar. Y durante el trayecto es imperativo llevar mascarilla. El gobierno justifica estas medidas por los esfuerzos entre la población para superar la pandemia y que cualquier otra variante de la COVID procedente de países terceros podría volver a disparar. Y un último apunte, un nuevo estudio de The Lancet advierte de que los niños que viven en las grandes ciudades tienen más posibilidades de sufrir asma, especialmente aquellos que viven en áreas urbanas de bajos ingresos. La contaminación y en especial las partículas de ozono están detrás de al menos un 30% de los casos. Un gato pardo acaba de entrar en el faro de láser. Nuestro primer gato pardo de este año 2023 que, os decía al principio, puede ser uno de los nombres del año, uno de los nombres de las próximas semanas, seguro. Pero quiero arrancar contigo, como arranco con todos mis invitados e invitadas, y es pidiéndote un seudónimo para iniciar esta conversación. ¿Cuál eliges? Pues he pensado, buenas noches, he pensado en Ray González. Ray González. Vale. Bueno, arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir en un faro. Entonces pregunto siempre a mis invitados e invitadas qué relación tenéis con el mar, qué relación tienes tú. ¿Cómo no ser pomposo con esta pregunta? En el mar de Alicante, por ejemplo. Ah, bueno, mira. Y con el de Galicia también, porque he braneado muchos años en las Rías Baixas. Lo tengo bastante presente en la Ría de Pontevedra, la tengo bastante presente en mi infancia, juventud. Y Alicante, por supuesto, que es donde vive mi padre y voy a verle cada vez que puedo. Menos de lo que debería. Pero tengo un proyecto futuro de vivir cerca del mar. El mar es algo que me atrae mucho, mucho, mucho. Y el norte, Asturias, Cantabria, tengo un proyecto ahí para retirarme ahí. Sí. Cuando piensas en el mar, así que te has ido al de Galicia y también al Mediterráneo, ¿hay algo que te lleva a la infancia o todo te lleva ya a la edad madura? ¿Cuando lo voy o cuando pienso? Cuando piensas, cuando piensas en el mar. ¿Te acuerdas de, no sé, siendo pequeño, en la arena, haciendo castillos? Sí, sí, por supuesto, sí, sí. He tenido momentos muy bonitos y me viene mucho a la mente, sí, sí. De hecho, ayer tuve, curiosamente, un episodio un poco nostálgico porque quedé con mi amigo de más pequeño que tuve, que le conocí con tres años y crecimos juntos, vecino mío. Y era, curiosamente, con quien iba a Galicia también a veranear. Entonces, ayer quedé con él, que no quedo con él, quedo con él tres veces al año. Y, de hecho, quedé, es que es increíble, parece que me lo estoy inventando. Quedé en la casa donde yo no nací, pero, vamos, crecí desde que tenía un año hasta los 20 y quedé ahí. Y hacía 20 años que no iba a esa casa. Curioso. Sí. Que me preguntes esto. Bueno, tú naces en Madrid. Yo nazco en Madrid. No, vives ahí tu infancia, adolescencia, todo eso. ¿Es verdad que tu madre te grababa en cinta cuando jugabas? Sí, pero también a lo mejor... O sea, ella era fotógrafa, era porque ya no trabaja, no porque no esté aquí, está con nosotros, pero me enseñó a fotografiar los muñecos con los que yo jugaba. Entonces, yo hacía fotonovelas. Entonces, yo en mis juegos, porque yo soy hijo único y, además, de padres separados, entonces vivimos los dos juntos durante toda mi vida, vaya. Y entonces, una cámara de fotos, los muñecos, mi madre y yo, es como lo que recuerdo así de mi infancia más directa. ¿No querías ser cineasta o no te lo planteabas? ¿Cuándo? Así, cuando estabas haciendo estos rodajes de muñecos. Bueno, en el fondo me lo estaba planteando, aunque yo no sabía lo que era ser cineasta y cuando supe lo que significaba ser cineasta, creo que ahí es cuando... Sí, sí, yo últimamente he investigado un poco y me ha venido gente a decírmelo, gente del pasado, y puedo decir que decidí, o quise, mejor dicho, ser cineasta relativamente pronto. No fue tanto... Fue más en la adolescencia. O sea, con 12 años, 13, yo creo que ya quería ser director de cine. Hay un dato de tu biografía, sí, bastante llamativo, y es tu abuelo, Antonio del Amo, que aparece en vuestra casa a vivir con vosotros cuando él ya no es director de cine, cuando ya está mayor. Pero, claro, sin embargo, él es el primer contacto con un director de cine de verdad que tú tienes. Totalmente. Estás muy bien informada sobre la biografía de Ray González. Sí, 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 claro, a mí me dicen, ¿de dónde te viene esto? Pues nadie me lo enseñó, en mi familia, en mi ambiente, en mi infancia, no hay cine, no hay cine. Hay cine como espectador, evidentemente, pero no como profesión, no como oficio. Pero, da la casualidad o la causalidad, no sabemos, que mi madre era hija de un director de cine al que yo no conocí, excepto sus seis últimos o tres últimos meses de vida, que se vino a vivir con mi madre y conmigo, y que murió trágicamente, era un accidente de coche, tres meses después. Pero, claro, él, yo ni hablaba con él, era un señor que no hablaba, yo le veía como algo fantasmagórico, me imponía mucho, incluso, yo creo que me daba miedo, y él ni hablaba, ni hablaba, ni hablaba de cine, por supuesto. Pero ese señor fue director de cine bastante importante en la cinematografía española. ¿No es el que se le escapó Marisol? Sí, eso lo contabió. Bueno, no se le escapó, él consideró que no tenía futuro a esa chica. Vio a una niña que luego se convirtió en Marisol de Peppa Flores y él dijo, pues no me da en la nariz que esta niña va a llevar. Como ya había descubierto a José Lito, se le puede perdonar. Pero, no sé si ahora tiene sentido esto, pero ya que estamos así en plan relajados. Claro, a mí esto me lo han contado, yo esto no lo puedo saber, pero es que últimamente estoy, porque estoy escribiendo un guión sobre esto, estoy muy obsesionado o preocupado con, o interesado, mejor dicho, con el relato. Claro, a mí esto me lo han contado, me lo ha contado mi madre. A saber lo que le han contado mi madre. A saber cómo lo ha transformado mi madre, a saber cómo lo he transformado yo también. Es curioso los relatos que nos vamos contando de unos a otros, cómo terminan siendo ciertos entre comillas y me lo dices tú de repente aquí como si fuese una verdad. Yo te lo respondo como si fuese una verdad y a lo mejor no es así. Ahora mismo he dudado de la propia versión. De ahí a que estamos relajados es el típico teléfono escacharrao. Claro. Uno se lo cuenta a otro, otro se lo cuenta a otro, otro se lo cuenta a otro. Porque queda bien, porque el relato... ¿Cuál es la versión? Lo que mola es el de a ver, ¿no? Es un titular. Claro, como es un titular, pues lo compramos. Pero claro, a lo mejor estoy aquí yo soldado de tu ley y a lo mejor no es cierto. Bueno, hay algunas cosas que llevábamos sabiendo de este Ray González. Estudias historia, aunque luego haces cine, pero tú estudias historia. Alguna vez has dicho que lo interesante de estar en la escuela de cine, o sea, de la formación que te da la escuela, es la conversación, es la discusión, es entrar en contacto con gente que piensa como tú y que tiene un poco los mismos intereses, ¿no? Que piensa como yo o que no piensa como yo, aunque tengan los mismos intereses. Sí, para mí fue muy enriquecedor, tanto de una manera afectiva, por supuesto, porque sigo teniendo amigos y hice muy buenos amigos y te sientes parte de una comunidad o de un grupo, como por supuesto muy enriquecedor a la hora... No quiero decir la palabra académica, porque ya te digo que lo más enriquecedor fueron los compañeros, pero los compañeros te enseñaban cine y tú le enseñabas a los compañeros, veníamos todos, unos más que otros, yo era de los que menos realmente, pero sí que daba mucho placer enseñarle una película a alguien y por supuesto que te enseñasen muchas películas, muchos directores, directoras, entonces eso es de lo que más recuerdo con cariño o lo que más recuerdo como enriquecedor y si tengo que darle un consejo a alguien de ir a una escuela de cine, uno de los motivos, una de las razones es esa, es conoce gente, no que te enseñe, sino conoce que hay otras realidades, que hay otros mundos, cada persona es un mundo, entonces que hay otras miles de realidades, con unas te llevas bien, con otras te llevas mal, con unas puedes colaborar, con otras no, y todo es un aprendizaje constante en ese sentido. Oye, y la historia en esto que has contado del relato, ¿qué te enseño licenciarte en historia? Porque tiene que ver con esto que acabamos de comentar, que es de dónde sale el relato y a dónde nos lleva. Bueno, yo creo que eso es una cosa que estoy más procesando, ahora yo fui muy mal estudiante de historia, me saqué la carrera porque considero que es una carrera muy sencilla, pero a mí me gustaba la historia contemporánea, como una parte de la historia que me gusta mucho, pero otra era como, no que no me interesara, pero me parecía dificilísima, todo lo que es la Edad Media y todos esos mundos oscuros me parecían muy complicados, pero evidentemente me interesaban, me saqué la carrera, pero de lo que estoy, y yo creo que es un proceso de años, es dándome cuenta que eso, que todo es el relato, que la historia la escriben los vencedores y que hay que ponerlo todo en duda, y que es muy divertido ponerlo todo en duda y muy interesante, pero yo era de los que, porque me lo han enseñado así supongo, de los que pone esto aquí, esto fue así, y supongo que todos pecamos de eso, pero sí que es una cosa que me interesa mucho ahora. Voy a decir quién está detrás de Steve Ray González, pero espera, antes quiero hacerte un par de preguntas. ¿Cómo estás en este momento a unas pocas semanas de que pueda ser una de las noches de tu vida? No sé a qué noche te refieres, te han contado del carajo. No lo pienso, todavía queda mucho. ¿Cómo no lo vas a pensar? Es que eso es imposible que no lo piense. Porque en mi mundo queda mucho todavía, y mejor que quede mucho, porque si no, estaría muy nervioso. O sea, lo que buscas es que te diga que estoy en eso. Lo estoy, pero no lo estoy porque no lo pienso. No, si tienes pensado el traje, un poco el discurso, cómo te vas a organizar, o sea, esas cosas cotidianas, caseras. Te iba a decir no y no, porque es lo que me dice la inercia que he hecho todos estos años pasados, pero ahora me siento con más responsabilidad y sí que ocupo mi mente con estas cosas. Le estoy ocupando un tiempo, y me parece bien hacerlo. Sí. ¿Te gustaría verlo en tu casa? ¿Te gustaría ver esa noche en el televisor de tu casa y no estar ahí? Sí, sí, sí. Imagínate que tienes ese poder. Pero me veo a mí mismo. Sí, sí, te ves a ti mismo. Ah, vale. Esa especie de jugar con las líneas del tiempo. Los sentimientos son los que tengo yo en casa, ¿no? Ese señor que está en la ceremonia ni siente ni padece. Sí. Y tú en casa. Pero luego puedo ir a la fiesta. Si hay algo que celebrar, a celebrarlo sí, ¿no? ¿Puedo? Sí, puede. Entonces sí, no me parece nada mal. Y en casa postrar con gente también. Sí, sí. O en pijama. O en pijama, por supuesto. En zapatillas andar por casa tranquilamente, con una copa, mirando la tele. Se pasa muy mal, se pasa muy mal. Yo por lo menos no sé pasarlo bien. Bueno, ¿por qué Rodrigo Sorgollin se ha puesto Ray González de seudónimo? Pues es muy difícil ponerse un seudónimo porque dices, ah, qué divertido. Y de repente dices, joder, claro, me define muchísimo el seudónimo. Y he estado a punto de ponerme uno de un personaje de una película que vi hace poco, que reví hace poco porque la he visto mil veces, pero la volví a ver y la volví a disfrutar, Magnolia. Y me encantó. En este último episodio me gustó mucho el personaje, ¿te acuerdas de ella? Sí, me acuerdo. En el personaje del policía, que es un poco como el narrador, el que va solo con un bigote, que se encuentra una chica que está fatal, que la pobre está fatal con su padre, que abusaba de ella y que ella abusa de la coca y tal y llegan y se conocen. ¿Sabes quién es? O sea, sí, lo que pasa es que yo recuerdo que esa peli me fascinó. Claro, todo el mundo se ha quedado con Tom Cruise. ¿Cuánto hace? ¿10 años? ¿20 años? ¿20, 20? 20 años, sí, sí. ¿En 99? ¿23 años? De todo ha pasado 20 años. Bueno, la vi el otro día, la disfruté muchísimo. Y me iba a poner un apellido, pero no sé, entonces ya estoy definiéndome demasiado. No aquí en el juego, sino ya te defines como cine norteamericano, cine masculino. Y de repente he pensado en el nombre de Ray, porque a mí me llaman Rui, todo el mundo. De hecho, tú me puedes llamar Rui si quieres. Mi gente conocida me llama Rui. Y entonces me he puesto Ray, como que es una especie de casi Rui. Y González es una cosa íntima que no quiero desvelar. Bueno, Rodrigo Sorogoyen, este Ray González, este Rui, tiene una película, Las Vestas, nominada a 17 Goyas. Suena bastante fuerte. Sí. Yo lo he dicho muchas veces a todos mis conocidos y también en estos micrófonos. Es lo mejor que he visto en este año pasado, 2022. Eso no significa nada. Solo que a mí me ha emocionado mucho la película. Para mí significa mucho que lo digas. Sí, pero tengo algunas cosas que preguntarte sobre estas Vestas, esta película. Yo querría que no destripáramos parte de la trama, porque hay mucha gente que no la ha visto y probablemente la vaya a ver a partir de los Goya. Pero sí me interesa saber cómo llega a ti la noticia de lo que ocurre en Galicia en el año 2010, creo que es, 2010, en una aldea de Urense. Si tú lees esa noticia en un periódico y cuéntame, ¿cómo llega esta historia a ti? Pues sí, justo así, solo que no la leo yo. La descubre Isabel Peña, la guionista con la que trabajo siempre. Y mi socia y mi hermana, prácticamente, ella la lee y me la enseña. Pero vamos, igual que yo le digo, he visto por la calle esto, o sea, pues estamos todo el rato con ese flujo. Pero ella dijo, oye, ¿has visto esta noticia? La leímos o la leyó ella otra vez y yo la leí de nuevas. Y nos miramos y fue, esto es una película, esta película tiene, esta historia que está aquí, tiene todo lo que creemos que puede tener una buena peli. Y nos interesaba mucho ese, sin desvelar nada, ese protagonista o ese protagonismo, mejor dicho, femenino, que había en la noticia y que nosotros imaginábamos, y te lo habíamos terminado plasmando, que imaginábamos en la película. Bueno, sí podemos contar, que todo el mundo esto lo sabe a estas alturas, que Asbestas trata un conflicto del que ahora casi todo el mundo habla, que es el conflicto que hay en el mundo rural entre el progreso y la tradición. Entre gente que quiere vender sus tierras a empresas para energía eólica o para placas solares y gente que quiere mantenerlo. Entonces yo creo que la película, también lo ha hecho Alcarrás en su parte, con otra especie de trama, trata algo de lo que nadie hablaba en los últimos tiempos y es lo duro que es el mundo rural. Porque estábamos en una especie de encantamiento en el que todo el mundo parecía que teníamos que volver al pueblo, a la aldea, hacernos la casa rural y de repente esta peli es un golpe de realidad que te dice, no es tan bonito como parece. Sí, yo creo que es un proceso lógico. O sea, además has dicho, estábamos en un encantamiento, estábamos los de la ciudad. Los de la ciudad, exactamente. Los del campo decían, sí, sí, venid, venid y ya veréis. Exacto. Claro. Exacto. Entonces yo creo que hay un lógico encantamiento, porque es lógico, porque las ciudades son sitios más grandes, yo creo, son sitios, ¿cómo decirlo?, difíciles, incómodos de vivir, por lo menos mi experiencia. Bueno, me consta que para mucha gente. Entonces hay un encantamiento, lo que no tienes, lo que no ves, lo que no, pero lo ves en fotos o en experiencias muy cortitas y dices, pero esto es maravilloso, esto es maravilloso. Y luego lo que ha ocurrido es que ha ido o hemos ido de alguna manera, yo no me he ido a vivir al campo, pero he tenido experiencias obviamente y uno mira y escucha y se entera. Y entonces viene el anti-encantamiento, viene la realidad. Entonces, claro, ha pasado eso y creo que ha habido una serie azarosa o causal o casual también de cineastas que de repente han contado esto, cada uno de una manera distinta, que eso es lo bonito del cine y lo bonito de contar historias, pero es verdad que todos o todas hemos coincidido en eso, en una visión un poco más... Con más real, ¿no? Más real, por supuesto. Y más dramática también, ¿no? Esto de la España vaciada que sonaba un poco a pluf, ¿no? Que la política de repente quiere llenar los lugares de la España vaciada porque de lo que se trata es de que no boicoteen las zonas rurales, ¿no? Que la política no los boicotee. Pero de ahí a esta idealización, mucha gente dirá, no, a mí, perdona, tráeme... Eso supongo que también con todo este tiempo en el que habéis estado, Isabelito, estudiando lo que ibais a contar, le habréis dado muchas vueltas a lo del progreso, a lo de qué hacemos con la gente, la gente que tiene tierras que no valen prácticamente nada, que les supone que no tengan ni un solo día libre, si tienen que trabajar la huerta, si tienen que dar de comer al ganado. Y de repente llega alguien y dice, toma, a 30 años, 1.500 euros por hectárea y contrato eso, por hectárea de año y contrato a 30 o 50 años. Claro, hay que entender también al que dice sí, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Este conflicto lo habéis tenido vosotros, Isabel, y tú igual, cuando habéis trabajado el guión de la peli? No lo hemos tenido, pero creo que tenemos una mente muy abierta, a lo mejor para otras cosas no, pero para entender a seres humanos, a circunstancias, mejor dicho, de personas, creo que tenemos mucha mente abierta, o sea, yo creo que el oficio lo hace también, como que entendemos rápidamente cómo no, es que lo estabas explicando, cómo no, esa persona va y está todo el derecho y luego ya entra tu juicio de si yo estuviese en la misma, pero es que claro, eso es imposible, es que no es lo mismo, aunque yo tenga la misma circunstancia que tu material, luego la humana no va a ser la misma, yo a lo mejor estoy en un momento en que quiero aposentarme en un sitio abierto y esta persona está harta de estarlo ahí, vamos, pero bueno, sí que evidentemente si nos hemos mirado, si nos hemos cuestionado, por supuesto, y si nos hemos, no es fascinado ni maravillado, pero si nos hemos sorprendido, supongo, de ciertas realidades que no conocíamos y que gracias a la película, por supuesto, hemos tocado y rozado y palpado, pero creo que ha sido fácil de entender realmente. ¿Qué os ha dicho la gente de Galicia? Es que claro, la gente de Galicia, me encanta eso, es que otra vez el relato, es que de repente yo escucho de repente, no, en Galicia ha gustado mucho la película, digo, bueno, yo tengo que... o gente dice, en Galicia no ha gustado nada la película, y bueno, a ver, hay gallegos que les ha encantado, entonces claro, gente de Galicia, gente de España. Bueno, nos han llegado muchas cosas, por supuesto, hoy en día llegan tantas cosas de tantos medios, pero bueno, yo me quedo sobre todo con la experiencia en Sabucedo, que fue el pueblo donde hemos ido varias veces, porque ahí es la rapa de asbestas, que ya hemos hecho amistades allí y nos dejaron rodarles, rodar la rapa de distintas maneras, además, durante tres días, y claro, meses después, muchos meses después, yo fui a enseñarles la película, y es una aldea de Galicia, es ir a Villafranca, donde también fui, que es una población mucho más grande, pero Sabucedo es una aldea de Galicia, y claro, de repente yo les estaba poniendo, yo fui con mi ordenador ahí a ponerles la película, digo, a lo mejor esto de repente les indigna, les insulta, y nada más lejos de la realidad, les encantó la película, los comentarios fueron para mí como súper acertados en el sentido de, habéis entendido perfectamente la realidad gallega, hay gente así, luego entendieron también que es una película, hay muchas cosas de la peli que, o sea, si tú te pones a pensar en la película, en todas las cosas que hacen, vamos a, entre comillas, los gallegos, claro, parece como que los gallegos son, pues, violentos, o están enfadados con el mundo, y ellos entienden que no, coño, lo que habéis hecho es crear a dos personajes gallegos que están enfadados con el mundo, y que son violentos, eso no significa que todos los gallegos sean, claro, eso, pues, que una cosa que he explicado así, la entiende cualquier persona, yo puedo entender que si te sientes de esa identidad que estás viendo en la pantalla, te puedes sentir un poco incómodo, por lo menos, de un momento, yo no soy así, pero claro, luego hay espectadores y espectadores, los espectadores de Sabucedo, fue como increíble, fue como, no, no, claro, para hacer una película tenéis que hacer esto, tenéis que... Bueno, una película de encima basada en hechos reales, o sea, cuenta una historia que ocurrió de verdad, ¿no? Oye, otra cosa, Rodríguez Orogoyen, es una historia de amor. Para mí es lo fundamental de la película, la película habla de muchas cosas, no sé si lo hemos hecho a posta, pero evidentemente ya nos hemos dado cuenta de que habla muchas cosas, y estoy muy orgulloso de ello, porque creo que hemos sabido hablar de muchas cosas, y cada espectador puede, pues uno se fija más en la lucha, en el progreso, como tú dices, otro en el puro thriller, en lo que es el crimen, qué pasó ahí. Para nosotros, para Isabel y para mí, siempre fue una historia de amor lo primordial, lo que nos enamoró fue eso, vamos a crear una historia de amor de los tipos de 50 años, que se quieren jubilar, que tienen todo el derecho a replantearse la vida, a empezar de cero, con una ilusión y con un proyecto bonito y duro, también, evidentemente, como hemos dicho antes, pero claro, que les pasa algo muy trágico, muy jodido, y esa historia de amor, ¿qué pasa? ¿Se ha truncado? ¿Sigue? ¿Se muere? Esas son las preguntas que nos hacíamos, ¿no? Cuando una historia de amor, de repente, sobrevive a la tragedia. ¿Está dedicada a Margot? La película está dedicada a Margot. Ella la ha visto, claro. Ella la ha visto, Margot Poole, es la persona en la que está basada el personaje principal de la película, que lo interpreta Marina Foy, es una actriz francesa. Y Margot Poole sigue viviendo en esa aldea, en Santo Haya, hay un documental muy bueno en Amazon, donde se explica todo el caso, y evidentemente, claro, nos comunicamos con ella para decirle, estamos haciendo una película inspirada, porque sus nombres han cambiado, la nacionalidad está cambiada, muchas cosas están cambiadas, otras muchas no, porque venían en la noticia, y nos fijamos en eso, y es verdad que funcionaba muy bien como trama dramática, pero claro, había algo que, oye, que sepas que está pasando esto, espero que no te moleste, no, no, no me molesta para nada, la respuesta fue inmediata y, vamos, de lo más generosa posible, y claro, ante tanta generosidad, pues también solo podíamos ir a enseñar la película, y fuimos a la aldea a enseñar la peli, y fue una experiencia para nosotros, pues emocionantísima, un poco tensa, hasta que todo terminó, y nos dio el beneplácito, porque dijo que le gustó mucho, y que la disfrutó. ¿Se emocionó? Yo creo que sí, yo creo que sí, no lo mostró, pero yo juraría que sí. Bueno, Rodríguez Orgoyen, ¿qué va a decir tu padre? ¿Dónde va a ver la película? ¿Dónde va a ver los Goya? ¿Qué va a decir tu padre cuando vea a su hijo salir una y otra vez a recoger algún premio? ¿Dónde lo va a ver él? Lo de una y otra vez, mi padre, pero no sé por qué es por mi padre, y no por mi madre. ¿No contigo? No, de tu madre hemos hablado, fotógrafa, atención, mi madre irá a Sevilla a la gala. Tu padre, que le has cogido también de actor, que lo ha contado él alguna vez, lo de estar a las órdenes de su hijo, es una cosa que impacta. No en esta peli, en esta peli no salió. En esta no, a mi padre le encantaría, supongo, acompañarnos, pero se cansa mucho últimamente, y lo verá, pues no sé si en Madrid o en Alicante, donde vive, y qué pensará, pues nada, joder, estará muy contento y muy orgulloso. ¿Y el equipo? ¿Qué te dice? ¿Qué notas? Pues el equipo está encantado. Están todos nominados, o sea, tener 10 denominaciones, pues es no saltarse ninguna, yo creo, ¿no? No sé si es de animación, o sea, a la animación no estáis, claro, nominados. No estamos por lo que no hay. Pero estáis a todo de más, claro. Sí, le ha pasado muchas películas, bueno, muchas, todos los años, bueno, todos no, pero muchos años hay muchas películas, hay una película, perdón, nominada, bueno, de hecho este año hay dos, Modelo 77 tiene 16 nominaciones, o sea, pero bueno, a ver, no es, no quiero exagerar, no quiero ponerme, pero ya te digo, no es óbice, no es señal, todo el mundo sabe que este año ha habido como muchas, muy buenas películas, ya te digo, como 10 o 12, como películas muy, muy buenas, y nos ha tocado a nosotros ser la que lidera, ya te digo, que lideren, en este caso, en este año, no te diría yo que significa que seamos favoritos para nada, ¿eh? Entonces a lo que iba, yo a lo mejor no salgo a recoger ningún huella y te lo estoy diciendo totalmente en serio, ¿eh? La gente cree que la peli que tiene más nominaciones es la peli que va a ganar, para nada, para nada. Hay veces que ocurre, pero muchas veces no ocurre. Pero bueno, igual que te digo esto, es increíble, el equipo está encantado, que haya habido, pues eso, que se reconozca, nos toca a nosotros que nos reconozcan, pues vamos a celebrarlo y vamos a aplaudirlo y lo vamos a aprovechar, por supuesto. Entonces está el equipo encantado, pero yo creo que está más encantado con, bueno, estas cosas ayudan y ponen muy contento, pero con la película, ¿eh? Con tanto con el rodaje y con cómo se hizo, porque es verdad que se hizo de una manera muy amorosa y con mucho respeto por el oficio y por la historia, por lo que hemos contado antes. Y luego por el resultado de la película, que también me consta que también les ha encantado y que se sienten muy cercanos. Hay veces que la experiencia cinematográfica de un rodaje es muy distinta a lo que luego ves, ¿no? Hay rodajes en los que alguien se la pasa muy bien, cree que ha hecho su trabajo muy bien y luego ven la película y de repente es... y a veces que también al contrario, lo cual habla... a mí me encanta del cine, eso me fascina, ¿no? Pero en este caso ya te digo, lo que el equipo está muy contento con la... con el resultado final, con la película, y luego ya si nos lo han reconocido, porque es un reconocimiento difícil de nombrar a los Goya, pues imagínate. Sí, bueno, ya para terminar, ¿cómo ha sido rodar con tan pocos actores? Tú que por tu trayectoria, yo qué sé, que Dios nos perdone, El Reino y Antidisturbios, siempre trabajabas con muchos actores, con cantidad de personajes, y de repente nos encontramos con una historia que se cuenta entre cuatro personajes. Bueno, no me ha resultado difícil, es que yo creo que es una persona que me ha moldo muy bien en las circunstancias, de repente apetece, justo a mí me suele apetecer siempre lo contrario que acabo de hacer, entonces después de El Reino hice madre, hicimos madre, entonces es una película muy muy distinta, me apetecía, o sea, hay algo de... y El Reino fue como me apetecía que saliesen muchísimos actores, muchísimos personajes, que todo fue una locura, entonces bueno, pues igual, a mí me... es que nos manda la historia, me manda la historia, la historia pedía eso, y me gusta mucho que de repente intentemos contar una historia localizada en una aldea, como tú dices, con cuatro, yo diría cinco o seis personajes, pero no más, todo muy pequeñito, en muy pocos metros cuadrados transcurre todo, entonces, vamos, te estoy sincero, no me ha resultado difícil, de hecho me ha resultado, o sea, tampoco fácil, pero sí muy placentero. Bueno, Rodrigo Soroy, Enrique González, ha sido un placer tenerte aquí, esta conversación, en este programa, todavía te voy a preguntar que me digas con quién te irías a un faro, encontrarte, reencontrarte, y qué música estaría sonando, que es como cerramos siempre estas entrevistas, pero vais a poner esta canción, tomate tu tiempo, sí, 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 ah, sí, genial, sí, o sea, pínsalo bien, con quién te gustaría encontrarte, o reencontrarte, y qué música estaría sonando. ¿Encontrarme o reencontrarme? ¿Tengo mi tiempo o no? ¿O no lo tengo? Sí, sí, sí. ¿Porque podéis editar? No, porque tienes tu tiempo, aquí todo el mundo tiene su tiempo. Ah, qué bien. Bueno, me encontraría con María, con mi pareja, no me reencontraría, sino que me encontraría, y una canción que pondría... Nos gusta mucho una canción, pero es del todo romántica, o sea, es antirromántica, pero si la vais a... Dale, dale, sí, 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 que te la vamos a poner. Se llama Stop Bajón. Stop Bajón. Está cantada en napolitano. Vale, ¿y de dónde la sacáis? A mí me la enseñó ella. Stop Bajón. Sí, sí. Vale, es la que estaría, ¿no? De noche ahí, con la luz del faro... Si me la ponéis ahora, me pongo a bailar. Sí, sí, claro que te la ponemos. A saber qué temazo. Rodríguez Orgoyen, aquí te dejamos bailando. Que tengas un 2023 genial. Stop Bajón. Vamos a escuchar la letra. Muchas gracias. Venga, un abrazo, chao. Un abrazo. Vamos a escuchar la letra. Vamos a escuchar la letra. El faro con Mara Torres. ¡Ven y sana mi dolor! ¡Tienes la cura de este amor! ¡Hago este llamado para que vuelvas! Una vez que estoy sufriendo, que es muy dura, es la prueba. Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir. Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir. Hola, mi bebé, hola, mi bebé, llámame, llámame, llámame. Se nota que este cantante no es de mi generación, porque ni de coña haríamos una canción dedicada a ese acto al que tanto pánico le tenemos. Los de la generación Z somos esos que no respondemos a las llamadas para después enviar un WhatsApp preguntando que qué quería. Sí, 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 así somos. Aunque también te digo, que de ese traumita se sale, yo estoy en ello. De lo que no se salen es del temazo atemporal llamada de emergencia de Daddy Yankee, que eso lo bailan hasta las monjas del campamento de la llamada. ¡Hala! Ya he respondido a esta llamada del deber con el faro. Así que un saludo a todos de un Antonio más desde Granada. Recuerdo de niños jugando en la calle cuando empezaron a poner los primeros telefonillos, llamábamos a los timbres y salíamos corriendo. O decíamos, hola, ¿está Conchita? ¿A quién haré ninguna Conchita? Porque estará con Tarzán. O decíamos, hola, ¿está Consuelo? Aquí no hay ninguna Consuelo. Entonces, ¿dónde pisa? Niña, me voy a cagar en tu puñetera madre. También recuerdo a mi madre, no puñetera, asomarse por la ventana de un tercer piso con voz de soprano, me llamaba para que subiera a merendar. Y que no te tenga que llamar dos veces, me decía. Ya podía estar todo lo lejos que quisiera, que siempre la escuchaba. Y las cabinas de teléfono, que eran nuestros móviles para llamar, bueno, cuando funcionaban, que la mayoría de las veces estaban estropeadas. Un abrazo, Manuel de Hospitalet. Cuando mi hija tenía 12 años, quedó con las amigas en la plaza de aquí del pueblo. Al rato suena el teléfono y me dice la telefonista, María Cobos la llama a cobro revertido. ¿Acepta la llamada? Yo me quise morir, que era ella. ¿Desde dónde me llamarás? En esa plaza donde estaba había una cabina de teléfono. Y dije que sí, claro, al tirón. Y me dice, mamá, que me dejes media hora más tarde. Bueno, no me acuerdo lo que yo le contesté, porque la llamada me dejó sin hablar. Hola. Esta niña es la prima de la novia con gafas. Y yo soy Conchi, la tía de la novia con gafas. Llamarme me llamo como mi abuelo, pero en femenino. Sí, sí, él se llamaba Natalio. Y si yo tuviera una hija, pues la llamaría Armonía. Aunque como no me dé un poquillo de prisa, me parece que me voy a quedar con las ganas. Y hago menos llamadas que cuando valía el dinero cada minuto. Porque yo me enrollo y la gente no tiene tiempo. Por cierto, en el juego este que era una cosa con cada letra, en la parte de los animales, cuando tocaba la E.G., la única que había es llama. Una muestra en Alemania. Sí, el juego era el stop. Sí, sí, que tenías que poner eso. Profesiones con la E.G., 10 profesiones con la E.G., 10 colores con la E.G., 10 nombres de animales con la E. Claro, te tocaba la E y solo te salía llama. Oye, que eso echaba de menos en todo caso. Que ha estado muy en la de Manuel de Hospitalet y la de una, tú ni más. Y esta conchi que ya, yo creo que no es la primera que nos deja, la prima de la novia con gafas, la tía de la novia con gafas. Ya se va uniendo toda la familia. Bueno, a ver qué se cuenta de 10 segundos. ¿Es el enemigo? ¿Ustedes pueden parar la guerra un momento? Esta noche no puede faltar en el faro llamar El Gran Gila. Soy 10 segundos. Buenas noches. ¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? Que si pueden parar la guerra un momento. Ahora sí, le escucho. Este, le quería preguntar una cosa. Esto, no, ¿ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora? ¿Entonces cuándo? ¿El domingo? ¿Pero a qué hora? A las 7 le estamos todos acostados. ¿Y no podrían avanzar por la tarde? Después del fútbol. Gabón, familia Farera. En mi trabajo oigo tantas veces en lo largo del día mi propio nombre que suelo utilizar esa frase de al final me lo vais a acabar borrando. Últimamente les ha dado por jugar a inventarse nombres nuevos para cuando se me borre. Por otra parte, ya sé que estamos en la era digital, mucha red social, mucho WhatsApp, pero de vez en cuando llamar yo a según qué personas y que me llamen me gusta, me sigue gustando. Desde el Valle de Ayala, a ratos y a cachos. Buenas noches, calle Farera. Ya os he dicho muchas veces mi fascinación por la Carrá. Bueno, pues de pequeño me encantaba verla los viernes en Hola, Rafaela. Había una parte del programa donde la rubia llamaba al azar a cualquier número de la geografía española y si la gente respondía Hola, Rafaela, podías llevarte un premio económico. De estas llamadas hay momentos históricos. A mi casa nunca llamó, pero sí recuerdo coger el teléfono alguna vez y contestar eso de Hola, Rafaela, por si sonaba la flauta. Y lo mismo luego resultaban ser tus abuelos o tu tía Chelo. Pero bueno, hablando de premios, una llamada te puede alegrar, estropear y cambiar la vida, pero también te puede divertir y emocionar cómo me pasó a mí, que todavía me acuerdo del Suena la Vida del pasado verano que gané y me tocó la casa de mis sueños el día de antes de hacer la mudanza a nuestra casa actual. En fin, ¡qué feliz año! Y hago un llamamiento para saber hasta cuándo hay que decir ¡feliz año! Soy el sireno de calle Verbena. Hola, fareros y fareras. Llamar me llama a mi hijo cada dos por tres. Mamá esto, mamá lo otro. Y yo siempre atenta a su llamada, claro está. La llamada de Leiva es una de mis canciones favoritas. Me inspira alegría y buen rollo. La película de los Javis también me encantó. Y la llamada de Imael Serrano, por favor. Me pone en pie, es un himno. Es la unión del grito de los cansados, como él dice. La lucha del pueblo por conseguir sus derechos. Y en ello debemos seguir. Luchar por la educación y la sanidad pública a favor de las pensiones. Aquí Cristina, desde Vallecas. Y las piernas abiertas. Hola, buenas noches. Pues para que a mí no me llame Hacienda, dentro de unos meses, esta mañana me he tirado toda la mañana de papeles burocráticos, siendo llamada de pantalla en pantalla. En Hacienda, DS002, ventanilla número 6. La correspondiente persona me ha sacado el impuesto, el ITP, y ahora vete al banco. DV058, caja número 1. Me llama la pantalla, ahí hay que voy al banco. ¡Sal del banco! Espérese usted a otra pantalla que la llame para entregar el mismo impuesto que acabas de soltar una pasta. O sea, no hay nada peor. Pero todo esto para que no te llame Hacienda dentro de unos meses y cumplir con la clavada. En fin, estoy muy mosqueada. Besos, Maite de la Mancha. Por debajo de tu falda, con la noche llena de luz, y tu voz pausada, y tu voz pausada. Hoy he sentido la llamada con toda la fuerza, las luces apagadas y las piernas abiertas. Vamos a ver si llega la llamada que nos quita de encima este sonido que se ha estrenado sin mi presencia, porque estaba jubilación del programa. Que si estoy yo, igual digo, este no. Este no, porque este molesta. Es un sonido que molesta. Tremendo. Hoy en la ventana estaban Francino y Marta Levado hablando de sonidos que hacen daño a los oídos y han citado el del sueno a la vida. Oye, me he quedado. Digo, pero qué sonido habéis metido. Así que este asunto. 900, 100, 800, a ver si hay suerte. Ayer creo, Elena, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Ayer creo, no estabas tú tampoco, también se ha hecho sin tu presencia, con nocturnidad y alevosía, lo llamo yo. Creo que haya entrado un 6 y ni uno acertó. No, no. Y nos da la sorpresa, pero que lo dicen así, como si nada. Le estoy preguntando a Lala, sí, por gestos, ¿qué es? Porque yo cuando desconecto y tengo vacaciones me lo tomo en serio y no tengo ni idea de qué puede ser esto, pero es que tampoco he escuchado a los descartes, los escuchamos para ver si centramos un poco. Venga, he escuchado a los descartes. Por favor. Aviso. A navegantes. Aviso a navegantes, nunca mejor dicho en este programa que se llama Alfaro, que han dicho en el equipo que podría ser que no lo acertáramos, no en toda la temporada, sino en todo el 2023. Sin exagerar. Es algo que rasta un carro, dice Alicia. Cuando ha incha un globo, y va soltando, le va soltando el aire, y lo va soltando y es chirriante. Una olla exprés perdiendo un poco de presión. Me ha venido así un flash de motor de coche, averiado, cuando la correa falla. Creo por el sonido que es la persiana, la reja metálica de un local. Yo creo que es una gargucha. Los frenos, ¿sabes? Los discos de freno. Yo creo que es el sonido de los neumáticos de un coche en un pavimento de un garaje. El compresor de una nevera antigua. Y suena igual que mi hormigonera de casa. Parece a cuando tendremos la ropa en una cuerda corredera de polea. A ver, Francisco. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Feliz año, Francisco. Igualmente, feliz año. Muchas gracias. ¿Has tenido vacaciones o no? Pues no, este año no. Claro, te ha caído el 24, 25, fin de semana. El 24 me tocó trabajar, el 25 también. O sea, estamos trabajando. O sea, que afortunadamente no falta el trabajo. ¿Y dónde trabajas, Francisco, si se puede saber, o a qué te dedicas? Pues mira, estoy ahora mismo con la línea metro, llevando a los empleados que salen de trabajar a sus domicilios y luego recogiendo desde sus domicilios y llevándoles al trabajo. O sea, que estamos toda la noche. O sea, que estáis toda la noche. Sí. ¿No tendrá este sonido algo que ver con el metro? Pues no me parece, porque hay un sonido de mar de fondo y creo que puede ser un mecanismo de los que llevan las embarcaciones de pesca pequeñas hacia la orilla del mar, hacia la arena. Voy a pedir a Borja que ponga el sonido sin nada de fondo, que lo ponga limpio, vamos, sin esta musiquilla, porque a mí también me parece escuchar mar. Bueno. ¿Has visto que yo paso del metro al mar en medio segundo? Igual me suena a metro que me suena a playa, pero bueno, entonces... A mí me suena más a playa y algo así, puede ser, no lo sé. O sea, ¿podría ser? Repíteme exactamente la apuesta. ¿Cuál es, Francisco? Pues como una garrucha manual o mecánica que hay para acercar las barcas a las orillas del mar, a la arena, claro. Bueno. Las barcas en embarcaciones pequeñas. Venga. Borja, ¿se lleva Francisco el suena a la vida? No, no. No, no. No, y un no rotundo, ¿eh? Aquí no veo yo ningún acercamiento. Y si tiene, voy a preguntar, Borja, ¿y tiene que ver con el metro? Tampoco, pasala. Pues nada. Bueno, oye, Francisco, pues que pases buena semana. Que te traiga muchas cosas a los reyes. Igualmente, muchísimas gracias. Venga, un besito, chao. Buenas noches, hasta luego, hasta luego. Mara Torres, estoy súper en desacuerdo con Borja. Súper. ¿Por? Porque el ñuñu que te ha dado de no, tengo mis dudas. ¿Ya estamos? Serias dudas. Empezamos el año igual que lo acabamos. Sí, sí. Con peleas en el equipo acerca de las pistas, aciertos, no aciertos o acercamientos, ¿eso no a la vida? Me gusta piliar, sí, sí, yo esto no lo veo. El no este... ¿Pero al metro o al bar? Al metro, al metro. ¿Al metro? Sí, 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 sí. ¿Al metro? Porque tú sí que sabes lo que es, Elena. Lo acabo de preguntar. Te lo acaban de decir. Sí, sí, sí. ¿Qué darías tú al metro? ¿Un? Un mini few. Hazlo. ¡Few! Eso le daría a ello. Así que hacedme caso a mí en vez de a Borja, que al final tenemos más empatía entre nosotros, pero los técnicos ahí escuchan cosas siempre muy empíricas. Nosotros somos más del día a día. Bueno, Elena, ¿qué farolios se te han ocurrido para inaugurar este 2023? ¡Ay, qué presión! Pues mira, hoy voy a hablar de la evolución de la comunicación desde los 90 hasta ahora. Es decir, desde esas llamadas telefónicas que tu rollete de turno hacía a casa de tus padres, o los SMS con coste, que era un infierno porque tenías que resumir ahí a tope para que no te cobras en dos, hasta hoy que tenemos Skype, Zoom, pim, pam, videollamadas, que es que parece que hemos dado saltos bastante vertiginosos, ¿no? En 20 años. Pues a ello me voy a dedicar. 30. ¡Vámonos! Voy a remontarme solo a los años 90, porque meterme con las palomas mensajeras, los telegramas y el Motorola DINATAC me pilla, la verdad, un poquito fuera de rango. Así que voy a empezar directamente hablando de las llamadas al fijo, esas que escuchaba tu madre discretamente desde el teléfono de la cocina para saber qué estabas maquinando. ¡Uy! ¡Toma! ¡Anda! Eso no te lo esperabas, ¿eh? No, no me lo esperaba. Roberto, eso no te lo esperabas. Yo no me lo esperaba. Sí, sí, claro, claro que lo esperabas. Contabas con ello, así que ya te preocupabas en no desvelar demasiada información confidencial. Esto puntúa en el currículum de LinkedIn. Pero estas comunicaciones fugaces tenían algo bueno, y es que si finalmente no te apetecía quedar, pues dabas plantón y luego no había argumentos sólidos para reprocharte nada. Aquí David Guapo. Entonces puedes llamar de fijo a fijo. Llamabas a cualquier colega de fijo a fijo. Quedabas con él y no ibas. Y búscame, ¿o no? No te lo encuentras en día, luego te lo encontrabas algo de cuatro días. ¿Dónde estabas el otro día? Pues donde habíamos quedado. Pues yo no te vi. Pues yo estaba. Tu palabra contra la mía. Y punto pelotas. De aquí pasamos al Nokia 3310, que nos cambió la vida absolutamente. Escuchamos a Sergio Encinas. Esto es un Nokia. Nokia 3310. El mejor móvil de la historia y no hay discusión. Eso es verdad. Me costó 24.000 pesetas. Muy bien. Se me caía al suelo. Me lo pisaban a la discoteca. Yo creo que alguna vez me lo atropelló un coche y el coche volcó. Es que ve de zorrino. Ese teléfono que tenía tonos absolutamente inconfundibles. Podía ser más clásico y que tu móvil sonase así. O más modernete y elegir este. Aunque la verdadera revolución llegó con los polítonos. Cógelo, Cristina, que te están llamando. Cógelo, Cristina, que es por... Pide un villancico con tu nombre. Envía villancico y tu nombre al 7777. Lo malo de estos móviles es que pagabas como una desgraciada cada llamada. Así que las conversaciones eran cortitas y al grano. Y si no tenías saldo, pues dabas toques. Llamadas perdidas que tenían múltiples significados. Lo importante era acordar con el destinatario qué significaba. Ya, ya. Que podía ser. Pues ya he llegado. Baja que estoy esperando. Llámame. Aquí Pepito el Caja. Además, un lenguaje universal. La gente por lo rara da toque. Que eso terminara siendo como el código morse. Pero tú llegas a un sitio. Da un toque. Y ese toque significa. Llegado, está todo bien. Ya estoy en el hotel. Ya estoy acostado. Estoy viendo una película. Voy a hacer nada. Todo eso con un toque nada más. ¿La alternativa cuál era? El SMS. También con coste. ¿Te acuerdas la ilusión que hacía que te enviaran un mensaje? Que había gente que pagaba por escribirte. Pagaba, ¿no? Como el WhatsApp es gratis. Antes se pagaba. La amistad se compraba. Es verdad que esto marcaba una clara diferencia entre los amigos de verdad y los que no lo eran. Y los rollos importantes y los pasajeros. Pero eso sí, aprendimos a optimizar los mensajes todo lo posible. Había que verlos. Porque todo lo que quisieras decir tenía que entrar en un único SMS. Porque si no ya se te iba de pelas. Y fue aquí donde empezamos a escribir como auténticos chonis. ¿Cómo? Aquí surgió el famoso TQM del que charlaron los de Territorio Revival. ¿TQM o TKM? ¡Ojo! Yo TQM. TKM. 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 Y la Q era de pringao. La Q. La Q era de tener el graduado escolar. Pues toma zasca. Un subnormal de mi cosa. Tienes que poner TKM, XM. Te quiero muchísimo. ¿Qué dices tú? Eso es ininteligible ya. No entiendo nada. Y había gente en mi colegio que ponía TQCA. Que era te quiero como amigo o te quiero como amiga. ¡Ole con ole! Y aquí ya pasamos a los teléfonos inteligentes. Y damos un gran salto cualitativo con las llamadas gratis. El WhatsApp. Las videollamadas. El Skype. El Zoom. El Teams. No para, no para, no para, no para, no para, no para, no para. Y efectivamente el teléfono no para. Tanto que todo el mundo lo lleva en silencio. Y no hay ni politonos, ni ya voice, ni nada de na. Y menos mal, porque viviríamos en una rave que envidiarían hasta los granainos que se han retirado hoy a sus hogares después de seis días de fiesto. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! El pequeño problemilla es que ahora estás condenado a estar 24 horas disponible ni que fuéramos kebabs nosotros, oye. Me entró una mala hostia. Y esto provoca situaciones como la que vivió María Jesús Montero en pleno mitin. Un problema que se provocó por parte también de la inacción de otro gobierno, de los gobiernos del Partido Popular. Es mi madre, mi madre. Se la ha olvidado, ¿qué? Se la ha olvidado, dirá. Tan temprano no puede estar en un mitin, dirá mi madre. La alternativa a las llamadas, todos lo sabemos, son las notas de audio, porque escribir tochos es un verdadero coñazo. Me dije, uff, que me lleven los demonios. Esto tiene su punto, porque lo escuchas cuando te da la gana y la gente lo asume, pero tiene un grandísimo contra, que es la posibilidad de venirte arriba y mandar un podcast. Martita de Grana lo explica. Hoy me gustaría mandar un saludo muy apretado a esas personas que saben perfectamente que tú odias los audios largos, a esas a las que le has dicho mil veces que no te manden audios de más de un minuto, pero que aún así tienen la bonita costumbre de que cuando estás mandando un audio y estás a puntico de llegar al minuto, te dicen, uy, que estoy a punto de llegar al minuto, lo corto y te mando otro. ¿Pero esto qué es? Te manda otro o te manda siete más, que son solo dos minutos, pero son siete. ¡Vamos a ver! Aprendas que es lo mismo mandar siete audios de un minuto que un podcast de siete minutos, ¿vale? Que te voy a coger el mismo asco. Sin rencores, besos. Total, que ahora, visto con perspectiva, igual no vivían tan mal con el telegrama, las palomas mensajeras y las clásicas conversaciones calle balcón, ventana a ventana, puerta a puerta entre vecinas. Elena, estaba pensando que los seres humanos somos muy tontos para muchas cosas y muy listos para otras muchas. Hemos sido muy listos para irnos adaptando a una velocidad de vértigo a todas las posibilidades que nos da la comunicación. Sí, 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 total. Es que no nos callan ni bajo el agua. Te lo digo en serio. Con tal de dar chapas nos adaptamos, es verdad. En morse, o sea, con llamadas perdidas, cada uno con su clave, escribiendo, hablando. El messenger. En messenger, mandando SMS, pagando por cada SMS que yo llegaba a mandarme, 50 o una tacada. Sí, sí, sí. Y bueno, pues ya este mes ya no puedo mandar más. Y seguías. Y luego tu madre te decía, niña, ¿qué? ¿Te lo has pasado bien? Sí, bueno, ya lo pagaba yo. Y luego lo del teléfono fijo en casa, nos vemos normal que solamente teníamos uno, pero lo teníamos en el vestíbulo. ¡Ay, qué discreto! Sí, de modo que nos oía todo el descansillo. Igual no nos oían en otra habitación de la casa, pero en el descansillo, cualquier entrada, toda la conversación. Una cosa, ¿tenías una nota de audio? No, ah, no, tenías la de ayer. Tengo, pero ya no me va a dar tiempo, pero te lo traigo mañana, porque es que vivimos un momento... El lunes, que mañana son niños. ¡Ay, es verdad! Bueno, pues para el lunes, dejo aquí el cebito. Una cosa estupenda que ha pasado en nuestra ausencia y que tenemos que recordar. O que te digo una cosa, son como niños. Con Sétimo y Manu Carreño muchas veces son como niños. Pues mira, mañana te lo calzo si puedo. Y si no, al lunes. Venga, adiós noticias. El Faro, con Mara Torres. No, 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 no. And of God deliver me Oh, 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 oh is me The first time that you touched me Oh, will wonders ever cease Blessed be the mystery of love Abrimos esta última hora del Faro llamar con la canción Mystery of Love del cantautor americano Subjan Steven, que estuvo nominada a los Oscar como mejor canción original por la película Call Me By Your Name, Llámame Por Tu Nombre. La peli dirigida por Luca Guadaginino se estrenó en el 17 en el Festival de Sundance, arrasó entre la crítica, arrasó también entre el público y luego se llevó el Oscar a mejor guión adaptado. La cinta cuenta una historia de amor incipiente, de amor en la adolescencia, en la pubertad, entre dos chicos y está basada en la novela que André Asman escribió en el año 2007. Shall I find no other Oh, oh, oh is me I'm running like a plover Now I'm prone to misery The birthmark on your shoulder Reminds me Contando esto acerca de esta peli del 2007, me venía a la mente la entrevista a Sorogoyen, que el tono de las entresas gatopardianas suele ser siempre calmado, pero esta no, ha venido Rodilo Sorogoyen con un buen rollo, con ganas de contarlo todo, se ha echado unas buenas risas. Yo también, se ve que está excitado ante lo que pueda pasar el día 11 de febrero. Hemos estado documentando la entrevista, había visto algunas otras entrevistas que había hecho y la verdad que nunca la había visto tan pletórico. Así que, bueno, pues ojalá sea presagio de una noche extraordinaria, la del 11 de febrero. Para él y para el resto de nominados, porque ya lo comentábamos en la entrevista, este año los Goya tienen un nivel altísimo. Hemos visto muy buenas películas. La maternal, modelo 77, estas bestas, Alcarrás, Cinco lobitos... Buenas noches, madre equipo. Feliz año. ¿Qué haría yo si la llamada? Viviendo en Francia, pero con familia y amigos también en España. De hecho, tengo una amiga con la que me llamo todos los días, todos los días, o sea, desde todo el tiempo que estoy. Y creo que esto seguirá así, de por vida, porque es una mixta que es tan fuerte que la distancia no se mide por kilómetro. Y ahí es cuando agradezco la nueva tecnología, que existan las videollamadas, las llamadas y, oye, cocinando, no hacemos nuestras llamadas, mientras vamos a trabajar, aprovechamos cualquier momento para podernos hablar y contar las cosas. Un abrazo, soy Jorge desde Francia. Hola, buenas noches a todos. Pues yo me paso la vida bloqueando llamadas de telefonías. Hay una empresa que llaman desde Inglaterra, que son unos estafadores, que llaman diciendo que tienes un problema en tu Microsoft y, bueno, yo ya directamente los cuelgo. Supongo que luego te dicen que te metas en la cuenta corriente o donde sea, pero es que es un hartazo, de verdad. Y yo a mi nieto Lorenzo le llamo de todo menos Lorenzo. Le llamo piqui piqui, cazoletero, pitusillo, bichito, bueno, cantidad de cosas bonitas que me salen del corazón. Una cosita tan pequeña, ¿cuántos adjetivos salen para llamarle? Buenas noches, Ascensión. Hola, mi querida Farería. Tengo una amiga que tiene tres hijos, ya adultos, y hace relativamente poco me confesó una cosa. Está muy cansada de que la llamen para cualquier cosa. ¿Dónde está la camiseta? ¿Dónde está el pantalón? ¿Qué vas a hacer esta tarde? Y entonces dice que está harta del ma, 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 ma. Y me dice, hace poco me hice la dormida en el sillón y ya se terminó lo del ma, ma, ma. Y entonces ya es el truco. Y me hizo muchísima gracia. Nada, aquí Atlántica, en Canarias, rodeada de mar y un brindis para el Faro. Feliz año, Faristes. Buenas noches. Aprovecho los aeropuertos para llamar a mi madre, a mi padre y, bueno, pues la gente con la que no hablo todos los días, además de ellos dos, y así me pongo el día. Así es que nada, espero que hayáis empezado muy bien el año. Un abrazo desde Venecia, que he estado cinco días por aquí. Chao. Hay llamadas comerciales de las que no me he librado ni estando en la lista Robinson. Una siempre intenta ser educada, porque sabe que la persona que llama se está ganando su sueldo. Pero han habido veces que me han dado ganas de colgarle de lo pesado que han sido. En una ocasión me llamó una mujer para venderme unas joyas, y por más que yo le decía que no las necesitaba, me insistía una y otra vez de la maravilla de esas joyas. Y yo esperando pacientemente al otro lado del teléfono, por tal de no darle el telefonazo. Me decía que si no eran para mí, se las podía comprar a alguien de mi familia o regalarla. Si ella era un disco rayado, yo lo fui más diciéndole que no, hasta que se hartó y por fin se despidió. Un abrazo, María José de Sevilla. Iba a hablaros sobre la imperiosa necesidad que me está surgiendo de regalar un ejemplar plastificado y encuadernado de la ley de desconexión digital a un compañero barra jefe, que siempre me llama sobre las 2 y 5 o las 7 y 8, es decir, cuando ha terminado mi jornada de trabajo. En esa ley se dice que no pueden llamar por temas de trabajo y que si lo hacen no tenemos obligación de responder la llamada, pero bueno, ya se lo haré saber. Pero, ¿sabéis? Me he acordado de dos teléfonos a los que tenemos que llamar siempre, siempre que nos encontremos en una situación delicada. Son el 016 y el 024. Por favor, si lo necesitáis, llamad. Buenas noches, fareros, fareras. Soy David, el Farero Solitario. Si lo necesitáis, 016 y 024. Ya sabéis que son teléfonos, si os sentís en peligro, todo lo que tenga que ver con violencia de género, si sabéis que alguien, alguna mujer está viviendo una situación en la que su vida corre peligro, peligro de cualquier tipo, especialmente, por supuesto, peligro que pueda estar relacionado con la violencia de género, hay que llamar al 016. Un apunte interesante es que hay que borrarlo del teléfono porque no sale en la factura, pero tenéis que borrarlo para que no quede ningún rastro del móvil. O sea, si tenéis necesidad de llamar, llamáis y luego pasáis a eliminar la llamada para que no quede rastro, ¿vale? Tenemos a Juancho, que va a hacer su apuesta para Suena la Vida. Hola, Juancho, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Mara, ¿qué tal estamos? ¡Feliz año! Igualmente, para todos. ¿Cómo has vivido estos días? ¿Has tenido vacaciones? ¿Has estado trabajando? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, como he caído en fin de semana, no ha habido vacaciones, o sea que... Pero bueno, bien, familia y bien, como se tiene que hacer, por lo menos a mi modo de ver. ¿Te comiste la subas a tiempo, a las 12? Sí, sí, por eso no he entrado en la lucha, ni con atragantos, ni cosas de esas. ¿Y con quién visteis en casa la retransmisión de las campanadas? ¿Lo visteis en la 1, o sea, con A Obregón, con Pedroche, con quién? Pues, por deseos presos de mi mujer, con la Pedroche, en la antena 3. Fíjate, este año por primera vez nosotros, que éramos 18 en una casa, también lo vimos con la Pedroche. Sí, sí, lo vimos con Chicote y Pedroche. ¿Qué cosa, no? Que de repente pasáramos de Televisión Española a 3 Media. Sí, sí. Sí, de hecho, en mi casa estaba puesta la Televisión Española y ahí ha decidido cambiar. Te pido cambiar. Bueno, venga, Juancho, que no me quiero enrollar más. ¿Qué se suena a la vida? Pues no lo sé, seguro. Yo tengo mi teoría, ya que un Piu ha tenido que ver con algo de un coche. A mí me suena al roce de una goma con un cristal. En principio pensé un limpia, pero claro, limpia tiene viaje de ida y vuelta. Y este es un sonido más o menos contiguo. Entonces yo creo que puede llegar a ser una ventanilla de un vehículo, rozando la goma que hay en las puertas, que esté ya dura, gastada. O sea que me apuesta a ser esa, la ventanilla de un vehículo. Ventanilla de un vehículo, goma y cristal. Dices que tuviste en algún momento la idea de que pudiera ser un limpiacristales, a ver, un limpiacristales del coche, ¿no? Un limpiacristales de un coche. A ver, ponlo imaginando esto. Sí, un limpiacarabrisas. Un limpiacarabrisas, sí. Pero bueno, el sonido de limpia es distinto porque va de ida y vuelta. Entonces, no sé, no me cuadra, me cuadra más la ventanilla. Venga, vamos a hacer esa apuesta por la ventanilla. Borja se va a llevar, Juancho, el primer suena a la vida del 2023. Vamos, que ni acercarme. No, ni acercarte. Pero espera porque voy a pedir el beneplácito del resto del equipo porque sabes que como aquí tenemos ya pelea toda la noche, que si es un no, que si es un sí, que si esto era un fiu. Entonces, equipo, Lala, Paloma, Elena, ¿esto es un no rotundo? Sí, es un no rotundo. Es un no total. Ni acercarme. Ni acercarte. Bueno, un descarce más. Hemos intentado. Sí, venga. Oye, Juancho, que vaya bien el resto de la noche. Vale, igualmente. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Eva Coscruela, buenas noches. Hola, Mara, buenas noches. Yo estoy aquí diciendo feliz año a todo el mundo. No sé quién decía, por favor, que haya quórum para decidir cuándo deja de decirse feliz año, que tiene que ser ya, mañana, igual. Sí, sí, estaría bien saber hasta cuándo tenemos que decirlo. Pero en todo caso, feliz año. Feliz año. ¿Sabes que estoy enseñando a hacer mañana el faro de los niños? Que creo, es una cosa insólita. O sea, dos horas y media. Yo creo que esto, Lala, corrígeme. Yo creo que esto probablemente no se ha hecho en la SER nunca. Dos horas y media donde solo entran niños. Salvo Antonio Lucas, que entrará, que tiene su punto de niño. Bueno, perdona, perdona. Que no sé si ha sido un niño alguna vez, Antonio Lucas. Pues seguro que sí y seguro que mañana nos lo cuenta. Yo estoy deseando escucharlo, de verdad, porque tiene una pinta estupenda este programa. Los niños siempre sorprenden y seguro que mañana nos lo vamos a pasar muy bien. Sí, lo vamos a tener a Carlos Siges, que es el niño que nos ha representado en Eurovisión Junior, que ha quedado sexto con esta canción, señorita. Hemos quedado con el Rey Gaspar, a ver si nos puede atender ahí en mitad de la faena. Qué bien. O sea, que yo creo que lo vamos a pasar muy bien, pero lo más importante es que queremos solo notas de audio de niños y de niñas en múltiples formatos. O sea, ya lo contaba al principio, ¿no? Me da igual que se oiga al padre o a la madre a hacer la pregunta, o al tío, tía, amiga o quien sea, que entre ellos los niños se vayan entrevistando, o que alguien se presente. Hola, soy Leo, tengo 12 años y voy a decir lo que pienso del instituto. O voy a decir lo que pienso de los amigos, o lo que pienso de la política. Pues mira, va a ser fantástico, seguro. Si siempre nos sorprende el ingenio de los fareros y de las fareras, mañana yo estoy segura de que vamos a flipar muchísimo con los niños. Yo creo que también, de momento las que tenemos como ejemplo que hemos ido poniendo estos días, puso Julia una con su sobrino, yo he traído varias que he pedido a hijos de amigos y amigas. Las que hemos grabado así nos han funcionado muy bien, pero todavía estoy esperando las que dejen los oyentes. O sea, nuestros oyentes con sus hijos, nietos, sobrinos, yo qué sé, alumnos, compañeros de sus hijos. Yo creo que va a estar muy bien. Qué bonito, va a ser un programa muy bonito, vas a ver. Bueno, a ver Eva Cosquiola, yo pensaba que al decirte El Faro y Amar, ibas a traerme Jogos de la Edad Tardía, de Luis Landero, que es un libro que trata de esa relación que se establece entre dos hombres que no se conocen, pero empiezan a llamarse por teléfono por una cosa profesional, son comerciantes y tal, y crean una relación alucinante, pero no, resulta que te has ido al cosmicismo. ¿Me puedes explicar qué es Eva Cosquiola? Pues sí, sí, sí. La verdad es que pensé en muchos libros que tenían ya llamadas de teléfono como protagonistas, pero al final dije, bueno, vamos a esto que seguro que animamos un poco la noche con este cosmicismo. Pues mira... ¿Qué novela has traído primero, antes de explicar qué es el cosmicismo? La novela se llama La llamada de Toulouse, pronunciado más o menos, porque hay muchas discusiones acerca de cómo se pronuncia de verdad esto, y su autor es Howard Phillips Lovecraft, un gran maestro de la literatura de terror, de ciencia ficción y de fantasía. Y quién es este Toulouse, que dices que no me extraña que haya dudas en cuanto a la pronunciación, porque nosotras hemos estado toda tarde, pero es Toulouse, es Toulouse. ¿Qué es exactamente, vale, Toulouse? Es que hay hasta foros que discuten cómo se pronuncia, pero bueno. Bueno, ¿quién es o qué es Toulouse? Toulouse es una criatura extraña, que es una mezcla entre un pulpo, un dragón y un humano, con tentáculos, escamas, garras, alas, y está hecho de una materia, de una carne, digamos, que no es conocida por el ser humano, no es conocida en la Tierra. Entonces, en esta novela, La llamada de Toulouse, es donde aparece este ser por primera vez, que luego va a ser recurrente en la literatura de Lovecraft y también en la literatura de otros autores, y bueno, pues esta criatura duerme debajo del mar, duerme a la targada, y cuando despierte se va a convertir en una especie de dios con muchísimo poder sobre los hombres y sobre los habitantes de la Tierra. Se publicó en 1928 y pertenece a este género cosmicismo del que fue precursor Lovecraft. ¿Y qué es el cosmicismo, Eva? Pues mira, también se le llama terror cósmico, que lo describe bastante bien, y describe las historias de terror sobrenaturales que hasta entonces las que se escribían siempre tenían temáticas como de muy cercanas a los fantasmas, los espíritus, las supersticiones y la religión, digamos, ¿no? Entonces, Lovecraft lo que quiso fue romper con eso e incorporar elementos más relacionados con la ciencia, porque él era un enamorado de la ciencia, de la física y de la astronomía. Y él quiso incorporar elementos también que alterasen el orden de la naturaleza que conocemos, ¿no? Pues grietas entre el espacio y el tiempo, la existencia de dimensiones paralelas a la nuestra, la vida en otros planetas, seres alienígenas, la posibilidad de viajar en el tiempo, es decir, todas estas cosas que plantean enigmas más científicos y que no conocemos, ¿no? Lovecraft sabía que el miedo era una de las emociones más poderosas que puede sentir un ser humano, y de todos los miedos que podemos tener, él eligió el miedo a lo desconocido y a lo que escapa de la comprensión humana para insistir en algo que es, digamos, el lema central en todas sus obras, que es lo pequeño que es el hombre en comparación con el universo y lo poco que sabemos del universo y del sistema en el que vivimos, ¿no? De lo muchísimo que nos queda por descubrir. Claro, es sorprendente que esto se convierta en un género propio, porque es muy fácil inventar, inventar lo hacemos todos, lo difícil es dar sentido a todo esto que estás contando, es decir, que el lector, al leerlo, sienta que pueda ser verdad, le dé verosimilitud a todo esto, a este personaje, Tulú, que es una criatura, como dices, que mezcla un poco el pulpo, el dragón, el humano, que tiene una materia desconocida, que está hecho de una materia que no se conoce en la Tierra, que me hables de una novela que mezclaba el tiempo, las dimensiones temporales, que tenía que ver con la ciencia, pero también con la naturaleza, claro. Lo difícil no es inventarlo, lo difícil es inventarlo y dar sentido a una historia. O sea, que te lo creas cuando lo estás leyendo. Pues es que para eso era clave la forma en que lo hacía Lovecraft, porque siempre enmarcaba estas cosas fantásticas dentro de situaciones de aparente normalidad. Es decir, por ejemplo, la llamada de Tulú no habla directamente de esta criatura y ya está en un reino inventado, sino es un profesor universitario que está investigando y entonces entre sus papeles le pasa algo extraño y entonces entre sus papeles se encuentran referencias a esta criatura. Y a partir de ahí, digamos que él lo que hacía era esto que es tan extraño y que no alcanzamos a entender, le puede pasar a cualquiera, porque lo enmarcaba en una situación que podía vivir una persona normal. Bueno, ¿y quién era Lovecraft? O sea, ¿qué se sabe del autor? Pues mira, es un autor estadounidense, nació en Providence en 1890 y fue lo que ahora llamaríamos un niño prodigio, porque a los tres años ya sabía leer, recitaba poesía para sus familiares, leía y devoraba los libros de la biblioteca familiar, sobre todo las novelas policíacas y los cuentos de Poe, que le influirían muchísimo, claro. Y esto a pesar de que no fue a la escuela, fue educado en casa por su madre y por sus tías, porque su madre, que era una señora pues como muy clasista, era una familia buena de industriales, no quería que se mezclara con niños que ella consideraba inferiores a él. Fíjate qué cosas, ¿no? Entonces, yo creo que eso también lo marcó porque él luego sería abiertamente clasista, sería racista y sería misógino. O sea, que... Y eso estaría también un poco presente en su... No le faltaba de nada, ¿eh? En su obra, lo tenía todo. Vaya. Luego, bueno, era también un hombre enfermizo, muy pálido, porque tenía una fobia extraña a la luz y siempre se resguardaba, pues desde niño que jugaba en el bosque y se iba siempre a lugares oscuros. Entonces, cuando ya fue adulto, dormía durante el día y salía más por la noche. Con lo cual, bueno, era un hombre bastante misterioso, ¿no? Pero fíjate que a los 15 años escribió su primer relato de fantasía, a los 16 ya estaba escribiendo para el periódico de su ciudad, de Providence. Al principio escribía sobre ciencia, pero luego ya pasó a la ficción y a partir de ahí empezó a publicar sus cuentos en revistas pulp, revistas de cultura popular, de ciencia ficción y de fantasía. Rápidamente se hicieron muy conocidas entre los amantes del género y, bueno, pues de repente Lovecraft empezó a publicar todas estas historias que le hicieron tan, tan conocido. O sea, ¿él tuvo éxito en vida? ¿Tuvo ese reconocimiento? No. No, fíjate que él siempre publicó, pues eso, en revistas y en periódicos desperdigando su obra, pero él no vio nunca su obra recogida en libros, en formato libro, ¿no? Tuvieron que pasar 30 años para que esos relatos se publicaran como libros y fue gracias a una cosa llamada El Círculo de Lovecraft, que es, bueno, a pesar de que tenía este carácter huidizo y solitario que os contaba, hizo muchos amigos en los círculos literarios y se escribía cartas con ellos, bueno, muchísimas cartas. Tras su muerte se encontraron más de 100.000, que de hecho una selección está publicada para que las veamos, ¿no? Bueno, pues estos amigos fundaron El Círculo de Lovecraft, que era como una agrupación de admiradores y de discípulos también. Mira, se encontraban entre ellos, por ejemplo, Robert Bloch, que es el autor de Psicosis, o Robert Howard, que es el autor de Conan el Bárbaro. O sea, que era gente que ya escribía historias y que lo admiraba muchísimo. Entonces, dos de los miembros de este círculo se decidieron a fundar una editorial llamada Arkham House para publicar esas obras que estaban por ahí desperdigadas de Lovecraft en libro porque creían que de verdad esas obras merecían estar ahí. Y bueno, fue tan así que se han convertido en obras de culto para todos los seguidores de la ciencia ficción y de la fantasía. Stephen King, ¿no? Le cita como referente, Ridley Scott, o sea que sí. Es increíble cómo uno, sin sospecharlo, puede estar escribiendo páginas que luego marcan la historia de otros. Es muy bonito eso, sí. Es un ejemplo. Aunque ya hemos dicho, ¿no? Racista, misógino y clasista. No le faltaba detalle. Pero bueno, aquí también es la separación. Escribía bien, claro. Sí, es la separación entre el autor y la obra, ¿no? También tenemos que pensar que estamos hablando de finales del siglo XIX, que la sociedad no era como ahora. Es decir, el racismo no estaba demonizado, sino que era tolerado y era normal. Así que, no, pero es muy bonito esto que has dicho, Mara, de estar haciendo algo que no sabes que luego va a trascender y va a marcar la vida de otros. De otros, sí. Eva Coscuela, nos vemos la semana que viene. Muy bien, un beso. Adiós. Hasta la semana que viene. Paloma Cartagena, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Feliz año. Igualmente. Fíjate que estos días, que he visto algo de tele, sobre todo, no estos días, pero ayer sí. Y yo digo, ¿cómo estará Paloma con el tema Vargas Llosa y Isabel Pressler? Mira, todo eso, porque acuérdate, es que todo eso ocurrió un 3 de enero, que ese mismo 3 de enero también pasó todo esto de Ana Obregón y Risto Mejide, que le pegó un hachazo a Risto Mejide, que se quedó seco en el sitio. Entonces fueron un cúmulo de sucesos que yo dije, pero bueno, este 3 de enero... Sí, fue algo así que Risto Mejide hizo una crítica a Ana Obregón y a Pedroche, y luego Ana Obregón escribió una carta bastante certera a Risto Mejide. Estuvo estupenda. En defensa de Cristina Pedroche y en defensa de su programa y de la retransmisión de las campanadas, sí. Todo junto. Y luego Tamara va a volver con Oriva. Claro, pero es que espérate, ese mismo día también Risto responde a Ana. Nos enteramos de que Tamara vuelve con Íñigo, que también Tamarica, pero bueno, todo el mundo ha pasado por ahí. Hombre, te diré, no quiero apuntarme un tanto, que también, pero entrevistamos a un experto en corazón y yo le dije, ¿no crees que van a volver Íñigo y Tamara? Y él dijo, no, 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 no. Yo pensé, yo creo que sí. Y mira. Sin comentarios, Mara Torres. Bueno, veremos en qué acabas todo este culebrón. Vamos a lo nuestro, que es la calle, Gran Vía. Vamos a ver, hemos estado hablando de llamar la atención. Entonces, para romper el hielo, yo les he preguntado, a ver, la última vez que os han llamado la atención, pero yo iba buscando lo que iba buscando. Entonces les he preguntado, a ver, ¿os habéis hecho esto de llamar la atención por redes sociales? No, o sea, hacer algo para llamar la atención de vuestro crush por redes sociales. Ah, de vuestro crush. Claro. Ya empezamos con el lenguaje incorporado. Por supuesto. El crush, ese como que te gusta, que no te hace ni caso. Bien. Claro. Y luego, tema teléfono. Hay gente a la que le da alergia. Llamar. Claro, llamar por teléfono. Hay gente que lo lleva un poquito mal y otra gente que un poquito mejor. Y esto me han dicho. Depende, pero por WhatsApp. Por WhatsApp también. No sé, es más cómodo para mí leer y escribirlo, no sé. Bueno, más rápido por llamar, no sé. ¿Te da vergüenza hablar por teléfono? Sí, suele ser por eso, porque me da vergüenza. Yo que sé, que escuchen mi voz o algo. Yo por teléfono. Porque creo que se entiende mejor lo que quieres decir y, no sé, el tono también, pues se entiende mejor. A ver, es que si me vas a contar algo importante, largo, te voy a atender mejor por teléfono. ¿Y os pasa que cuando vais a comer o a cenar a algún sitio y tenéis que reservar otra cosa a llamar? Bueno, siempre de todas soy la que yo llamo. ¿Eres tú? Sí. Vale, ¿cómo es esta conversación? Oye, hay que reservar. O por señas o me dicen, les digo, ¿qué día? No sé qué, ¿cuándo? Muy pocas veces me tiene que salir de mí. Es que me da vergüenza. Yo nunca, no sé, que ninguna quiera y tenga que ser yo, sí o sí salgo yo. Pero es que me da miedo por si me trabo o algo. Yo podría, pero entiendo a la gente a la que le da vergüenza. Porque vergüenza me da, pero lo hago. ¿Cuándo ha sido la última vez por la que os han llamado la atención? En clase. Por tener una bolsa de Peppa Pig en la mesa. Una bolsa de chuches de la Peppa Pig. Bueno, mis padres, porque perdí 50 euros el otro día. Ostras, ¿qué pasó? Pues que me lo dejé en el bus la cartera. ¿Y qué te dijeron tus padres? Bueno, o sea, me dijeron que... Es que pierdo muchas cosas. ¿Habéis subido alguna vez algo a redes sociales para llamar la atención de alguien especial? Sí. Pues, yo qué sé, alguna foto con una canción y una en directa para que lo pille y nunca lo pillan. Yo una vez subí una historia con una canción que un chico me dijo que era su favorita y pasó de mí. ¿Cómo te sentiste de eso? Avergonzada, la verdad. En plan, muy niña. Yo es que soy más fuerte, la verdad. Busco el Spotify de esa persona. Digo, uy, últimamente le he estado dando like a muchas canciones de este cantante. Lo mismo si subo alguna, subo alguna y me respondí yo, he triunfado. ¿Una pro? ¿Una pro? Increíble. ¿Una pro? Ah, perdón, perdón, perdón. Una pro significa, pues... Una lanzada o una... Ole tú. Ah, ole tú. Muy bien. Una pro, eso es una pro. Sí. ¿No? Porque todos los que tienen redes sociales, todos hemos intentado... A ver si ahora habéis inventado vosotras esto. No, no. Llamar la atención de alguien, de cualquier manera. Claro. Sí, antes llamabas por teléfono y, ay, me he equivocado. Claro, pues ahora es... Y ahora envío una canción que sé que te gusta porque he estudiado tu Spotify. Fíjate. Fíjate. Me ha hecho mucha gracia la que te decía. Y no me hizo ni caso. Claro, entonces yo le digo, ¿y cómo te sientes? Dice, avergonzada. Pues no, pues no pasa nada. Pero luego lo vuelves a hacer. Hombre, claro. Hombre, el sentimiento te queda ahí, ¿no? Ay, qué pringada he sido. Pero como luego nadie se entera, porque tú no citas a nadie, tú subes ese story, ¿no? O posteas esa foto y tú no pones el arroba de, el usuario de. No, se queda en el aire ahí y ya cada uno que lo reciba como quiera. Sí, ¿sabes? Y ahora... Segunda parte. Segunda parte. Equivocarse de nombre. Es decir, cuando tú llamas a otra persona por otro nombre. ¿Estás hablando de mí? Sí, a ti te pasa mucho, ¿verdad? No me has caído. Sí, va a quedar eso de récord, pero gente, madre mía, Mara Torres tiene cada una que... Que yo no voy a contar ninguna, pero... Esto que yo tengo, te juro que he pensado muchas veces que es hereditario, porque a mi padre también le pasa. Que yo miro a alguien, sé cómo se llama, pero no me sale el nombre. Pero cuando digo a alguien, digo a ti. Ya no, sí. No sé perfectamente. A ti, a Lera, a mi hermana. A mis mejores amigos. Y no soy la única a la que le pasa eso. Pues fíjate que... He estado con amigas y amigos y han dicho, a mí también me pasa. Y pues tampoco es tan grave. No, 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 no. Y a la gente a la que también le pasa, pero yo tiraba por el tema salseo. Ah. ¿Sabes? Pues que tienes un novio o una novia y le llamas por el nombre de la expareja. Ah, pues eso es mucho peor que lo que me pasa a mí. Por eso, por eso lo pregunto. Que de repente me quedo en blanco. Por eso saco el tema, porque yo quiero problemas. Venga. Y luego la llamada que les gustaría hacer. Yo quiero problemas, de verdad, Paloma. No, hombre, yo quiero conflictos. Yo quiero trama. Si no me dan trama, pues me voy para mi casa. Y luego la llamada que les gustaría hacer. Y fíjate, fíjate, ya veré. A mi ex. ¿Por qué llamarías a tu ex? ¿Para qué? Porque le echo de menos. No me pegué. ¿Y qué le dirías? Que cambie. Y que si lo podemos volver a intentar. ¿Y por qué no le llamas? Porque no me hace bien y debe ser el que me llame, no yo. O sea, ¿cómo haces para no llamarle? Pues dándome cuenta de todo lo que he sufrido estos últimos seis meses y que no me lo merezca otra vez. A mi bisabuelo, pero no puedo porque ya no estaba entre nosotros. ¿Os pasa con alguien que siempre le cambiáis el nombre y le llamáis por otro nombre? A mi hermano, por ejemplo, le llamo con el nombre de mi mejor amigo. A ver, a mí eso también me pasa con mi hermana, pero me acuerdo que en primaria y esas cosas me pasaba mucho con mis tutores. Porque, por ejemplo, un año que tuve tutora me pasaba que la llamaba mamá. No, pero porque tenía mucha confianza con ella, entonces se me iba a la olla. Antes sí, pero si hay algún secreto, en plan, que no lo puede saber más gente. Lo típico es, Tomate ha venido y me ha dicho tal. ¡Ah, qué bueno! Para que no se entere, pero eso ya más de pequeña, ahora ya no... Sí, lo mismo, lo típico que cambias el nombre para que no sepan quién es. ¿Os ha pasado alguna vez con vuestra actual pareja, que le llamabais por el nombre de vuestra expareja? Al principio con alguna pareja me ha pasado, pero... ¿Y habéis tenido algún problemilla y alguna pequeña discusión? No, porque empiezas con la vocal y luego ya te das cuenta y paras. Yo no tengo ni pareja ni expareja. ¿Cómo reaccionaríais? Hablaría con esa persona, porque lo mismo esa confusión es por algo actual, si me estaba poniendo los conos o algo así. Si está todo aclarado, pues nada, tampoco me pondría como una fiera, no sé, no es lógico, a no ser que tenga motivos. Yo lo primero me pondría súper nerviosa. Yo hablaría con él. ¿Qué le dirías? ¿Qué? ¿Por qué? Es que vamos, a ver, a ver en qué estás pensando tú para llamarme a mí con el nombre de la expareja. A mí eso, por ejemplo, no me ha pasado nunca. A mí tampoco, pero digo que a mí me quedaría un poco en shock. ¿Te molestaría? Un poquito siempre, claro. ¿A quién no? Quien diga que no, miente. ¿Sabes? Yo pensaba, mientras escuchaba tu barra, que una vez yo tuve un novio, no, un rollo, imagínate. Entonces me dijo, bueno, te llamo y nunca más llamo. Y es una cosa que a mí me dejó. Ghosting, te hicieron ghosting. Me hicieron ghosting, sí. Por eso digo que ahora lo habéis inventado vosotras, pero que no, que esto viene de siempre. Y entonces, bueno, pues nada, te llamo y tal. Un día, dos días, tres días, una semana, un mes, dos meses, tal. Y tú no llamaste, te mantuviste fuerte. Sí, 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 yo me mantuve fuerte. Increíble. Y al cabo de, me lo invento, ¿no? Igual fue al cabo de un año. Sí. Me llamó. ¡Qué sinvergüenza! Y me llamó aquí a la radio. Y yo cuando descolgué me quedé. Fíjate. Al final, llamo. Sí, pero después de un año. Ya, ya, ya. Anda ya, vete a freír el párrafo. ¿Dónde estaba yo ya? Pero bueno. ¿Pero tú de qué vas? Te lo estaba pensando al escuchar esto de Gran Vía. Pero bueno, una erídica que cerraste. No, muy bien, claro. Sí, sí. Estas cosas, muy bien. Mejor así, cerraditas. ¿Y te fuiste contenta en tu casa? ¿A que sí? No, no, que me llevé una ley. Me llevé una ley. Y un sorpresón. Dije, ay, te quería llover. No, no lo pensé así. Me hizo mucha ilusión, la verdad. Pero, bueno, ¿qué más? Nada más. Pues ya está. Ya hasta mañana, si Dios quiere. Pues hasta mañana. Pues venga. Adiós. Buenas noches. Hasta mañana, si Dios quiere. Hola, buenas noches. Soy Carmen de Huesca. No hay otra llamada más bonita que la de Stevie Wonder en su canción I Is Called To Say I Love You, una bella canción que marcó un éxito en todo el mundo. Fue banda sonora de la película The Woman In Red, La Mujer de Rojo. Habla de cómo, y en cualquier momento, puedes confesar el amor que sientes sin tener que ser ninguna fecha señalada. Al principio tuvo sus críticas por utilizar instrumentos electrónicos para su composición, pero llegó a lo más alto de las listas. Conquistó un globo de oro y un Oscar a la mejor canción original. Grande Stevie Wonder, qué bonito que te llamen para decir que te quieren. Larga vida al faro. In fact, here's just another ordinary day. No April rain. No flowers bloom. No wedding Saturday within the month of June. Desde pequeña he cuidado mucho que no me llamen la atención. Me daba y da una vergüenza que me muero, así que siempre intento comportarme correctamente. Pero si hablamos de elegir, ahí sí quiero que me llamen, porque hay muchas cosas que me pueden gustar, pero yo me quedo con lo que me llama, porque si no me llama... Minucha, Líquina. Hola, buenas. Soy Roberto de Madrid. Pues a mí me han llamado por la megafonía de Iberia. Resulta que el año que empezó Gran Hermano fue el año que hicimos el primer viaje así cultural. Nos fuimos a Dublín, en plan ver cosas y todo eso. Y no solo de marcha, me refiero. Y nada, llegué con cuatro cosas sin hacer y una de ellas era, me acuerdo que había que recargar el móvil en esa época. Y pues eso hice, recargar el móvil a otra punta de terminar. Y yo me fui con una cachaza del copón. Y cuando vuelvo, mis amigos me estaban llamando con un mosqueo que te caras. Y resulta que nos habían llamado porque resulta que teníamos que embarcar y yo, pues se me había ido la hora. Así que lo pasé un poco mal. Gracias por hacerme pensar y larga vida el ferro. Mira, están justo ahora, estando en el Discovery Max, en lo de cómo lo hacen, cómo se hace en una granja de vacas en los Países Bajos que la han robotizado entera. Todo lo hacen los robots. Desde ordeñar a las vacas, limpiar los establos, darles de comer hasta cepillarlas. Tienen ahí como los lavaderos de coche con los rodillos, pues igual, pero para cepillar a las vacas. No se dan cuenta de la de gente que dejan en el paro con esto. Me llama mucho la atención, la verdad. Y tengo yo curiosidad por saber qué es lo que piensa el cabrero de todo esto. Estos mismos dueños de la granja, ¿se indignarían si sus familiares los despidieran o no consiguieran un trabajo por culpa de los robots? Dobranos, soy Rob. Y las venganzas es muy importante que del que te vengas, conozca cómo te llamas como preludio del sufrimiento. Así en La princesa prometida es mítica la frase Hola, me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Hola, me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Y en Gladiator, Russell Crowe le hace temblar a Joaquín Fénix cuando le dice Me llamo Máximo X Meridio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra. Besos, Santi de Madrid, me llamo Santiago con mi padre. Y en esto que estamos llamando sincronía del faro o conexiones fareras, o estas cosas a las que intentamos llamar, por cierto, poner nombre, y que ocurren cuando tenemos un tema y de repente lo vinculamos a lo que está pasando o en nuestra vida o en la actualidad. Pues imaginaos cómo nos hemos quedado hoy cuando hemos conocido esta historia de la que os va a hablar Irene. Resulta que una mujer ha estafado a varios establecimientos de Badajoz haciéndose pasar por una abadesa y la estafa la ha hecho por teléfono. Llamando por teléfono. Entonces adelantaban esta historia en el Hoy por Hoy esta mañana en Extremadura e Irene nos ha traído un pequeño resumen de lo que ha pasado. Si uno se acerca a la puerta del convento de Nuestra Señora de la Merced en Badajoz podrá leer un cartel bien grande en el que pone Fraude, no se dejen engañar por Madi. Y es que las hermanas Clarisa se han visto envueltas en un episodio de lo más surrealista. Una mujer ha estado haciéndose pasar por su abadesa para estafar a diversos establecimientos de la ciudad. Entonces vino y le dijo, vengo de parte de la abadesa del convento de Las Descalzas para llevarme unos medicamentos que ella pasará mañana y te lo pagará. Pues al principio le dijo que no, que necesitaba que la abadesa lo llamase por teléfono y le dijera que ella estaba autorizada para llevarse esos medicamentos. Llamó supuestamente la abadesa hablando muy bien, muy educada y le dijo sí, sí, que es que no puedo salir ahora, que es que me hacen falta esos medicamentos, que no te preocupes, que yo mañana te los voy a pagar. Este era el testimonio que recogía esta mañana el equipo de Hoy por Hoy Extremadura de uno de los establecimientos afectados. La estafadora consiguió llevarse 100 euros en medicamentos de una farmacia, 25 euros de carne de una carnicería y también timó a una panadería. El procedimiento siempre era el mismo, una llamada telefónica de la abadesa y el golpe maestro, esperar a que sonaran las campanas del convento. Eso era lo más gracioso, que estaba diciendo que era la hermana y estaban sonando las campanas por el teléfono. El pastel se destapó en la mañana en la que Manolo, el verdadero responsable de las compras del convento, se dispuso a hacer sus tareas. Tienda en la que entraba, tienda en la que le decían que las clarisas le debían dinero y mientras las hermanas vivían ajenas a todo este asunto. Que es una señora así, pues puede ser más o menos de unos cuarenta y tantos años, ¿vale? Parece que era como delgada o algo así, pero nosotros personalmente no sabemos quién es, así que estamos rezando por ella para que se convierta. Como bien decía la hermana María Esperanza en los micrófonos de hoy por hoy, poco más se puede hacer que tomarlo con humor y rezar por la estafadora. Y es que no es la primera vez que pasa algo así. En 2018 en Granada fue detenido un hombre por haber estafado durante 15 años a miles de comercios de venta de velas. Para hacer los pedidos se hacía pasar por el cura del pueblo de Durcal y no solo nunca los pagó, sino que los revendía. Todo se destapó gracias a una fábrica de chiclana que llamó al verdadero cura. Llamo a una cerería diciéndome que reclaman el pago de una factura, le pido un poco de explicaciones y ya me dicen que no, que es el segundo pedido que no han hecho y tal. Y yo digo, bueno, y usted no, no, no. Empiezo a pedirle los datos de la parroquia y le pregunto cuál es mi nombre y me dice que yo soy don Vicente. Yo me llamo Antonio Luis. Pero más curioso fue el caso de este verano en Puerto Rico, en el que una mujer denunció que Jesús le había estafado cerca de 500 euros. Al otro lado del teléfono, el estafador se presentaba como Jesucristo Rey y convenció a la señora de que necesitaba dinero para salir de un apuro. Pero una vez le llegó la transferencia, desapareció. ¡Suscríbete al canal! Roberto Sánchez entra bailando. Como siempre. Como siempre. Es mi estilo, anda así. ¿Cómo te han ido las vacaciones? ¿Cómo te ha ido el fin de año? ¿Cómo te fue la Navidad? Claro, tú como acabas de llegar, para mí esto es preterito, esto es del siglo pasado, ya ni me acuerdo. Bueno, sí, excepcionalmente bien, muy bien, muy bien. Te veo muy bien, has descansado, has conectado. Sí, sabes que al final de las vacaciones siempre uno tiene la sensación de que han sido mucho más cortas de lo que imaginaba, porque el mejor día de las vacaciones siempre es el último de trabajo, es decir, antes de irte, cuando tienes proyectado. Sin embargo, sí que esta vez, y aunque haya sido escasamente una semana, bueno, con fin de semana por delante y por detrás, en mitad de las vacaciones es la primera vez en mucho tiempo que tuve la sensación de que estaban durando, de que lo estaba pasando bien. Hacía mucho tiempo que no veía a mi familia, a mis hijas, y entonces han sido muy intensas. Y además, para la gente que trabajamos de noche, el dormir a la hora normal, de repente, sí, sí, no, no, que de repente hayamos estado 10 días durmiendo cuando duerme todo el mundo, eso hace que los días tengan otro tempo. Pero eso me pasa a mí ahora, durante mi primera etapa en el si amanece nos vamos, no podía dormir tampoco. Es más, cuando volví al horario diurno a trabajar aquí por la tarde, me costó muchísimo, pero meses y meses y meses volver a dormir por la noche. Sin embargo, ahora me parece que lo tengo automatizado, eso bastante bien, sí. Bueno, Roberto Sánchez, vamos a ver, te voy a contar una cosa. ¿Qué cosa? Que no sé si sabes, es que mañana hacemos un faro en el que todas las notas de audio las van a dejar niños y niñas. Sí, me suena. Me parece que va a ser la primera vez, tú, se lo preguntaba Lala, te lo pregunto a ti, yo creo que puede ser la primera vez que un programa entero en la cadena SER lo hagan solo niños. Dos horas y media. Dos horas y media. Que no es la hora de la cabalgata. Claro, hubo un tiempo en el que se llevaban los programas infantiles, y todos estaban protagonizados por niños. Pero de eso, te digo, como mucho llegaron hasta final de los 80. En Radio Juventud de Barcelona había uno clásico del que salieron, por cierto, muchos de los ilustres presentadores, sobre todo presentadores más que presentadoras, porque había mucho niño, allí del amigo Pallarés, en Radio Juventud de Barcelona. Y aquí yo recuerdo en el último tiempo, en el 88, sería con Pepe Domingo Castaño, los tíos del domingo, que era el mediodía de lo que ahora sería el a vivir Madrid. Era, pero, hace muchísimo tiempo. Dijo niños, no, bueno, el boche manierga tenía la tertulia de niños. Claro, un ratito, premio más internacional. Pero, no, no, pero esto es un programa en el que las dos horas y media, salvo el rey Gaspar, al que vamos a llamar en primera faena, salvo Antonio Lucas, que decía antes que yo no estoy muy segura de que alguna vez haya sido niño, pero bueno, estará en su sección. Pero que has dicho que vais a llamar al rey Gaspar, así como sin darle ninguna importancia. ¿Tenéis comunicación directa mañana con el rey Gaspar? Porque a la hora a la que hacemos el faro, le vamos a pillar en plena faena. Ya, ya, por eso digo. Después de toda la cabalgata que hagan los tres reyes magos, los pages, y todos los personajes que aparezcan por ahí en ciudades y localidades de toda España. Pero en plena faena le vamos a pillar. En plena faena lo vais a pillar. Como dejen de traerme medio regalo solo porque se hayan tenido que detener para atender al faro, a la cadena SER, las vamos a tener, ¿eh? Eso tú ya sabes que no va a pasar. Ya, ya, hombre. Porque es la magia. Porque son magos, exacto. Entonces, vamos a hacerlo todo. Atendernos en el faro, dejar los regalos, el tuyo, el de frente, el del niño que está a 600 kilómetros. Estar en Radio Barcelona como hace ya 56 años, cada noche de reyes, con el Cap Nensen. Sí, 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 también. Tenemos mucha actividad. Vale, entonces lo vamos a hacer mañana. Como es la primera vez que lo hacemos, estamos nerviosas. De hecho, yo estoy inquieta y si no llegan notas de audio. Y si no lo conseguimos, entonces durante estos días hemos grabado a los niños que tenemos alrededor y la promo que va a sonar mañana la voy a estrenar aquí en el faro. Ahora mismo. En exclusiva delante de ti. Como si fuera un juego de detectives. Sí, porque hemos puesto un tema. El tema no es niños. No. No, no. Les hemos puesto el tema pensar. Entonces, esta es la promo que hemos hecho para mañana. ¿En qué piensas todos los días cuando te levantas? ¿Qué piensas de tus amigos? Yo somos un equipo. Nada es más importante que nuestra amistad. ¿Y pensamos alguna vez que quieres ser de mayor? Aquí nos gusta improvisar. Tú relájate y disfruta. ¿Qué piensas de TikTok? ¿Piensas que eres listo, guapo y divertido? ¿Qué piensas del cole? Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-016731. Esta noche el faro pensar. El lacer. El faro con Mara Torres. Cadena Ser. Este no es algo sobre el clima climático. El mundo mundial y el clima climático. Pedimos a los oyentes que graben a los niños que tengan alrededor que, por favor, dejen que sean espontáneos. O sea, que no les digan lo que tienen que decir, que ellos no tengan que leer nada, sino que sean así. Y entonces nos va a quedar un programa de lo más valiopinto porque van a entrar niños de todas las edades, de cuatro años a catorce. Y cada uno, claro, dejará la nota de audio a su manera. En algunas se escuchará la pregunta, en otros no. Hemos recibido también algunas notas de audio que son conversaciones entre hermanos. Así que yo creo que va a quedar muy chulo. Sí, sí, sí. Muy interesante. Nosotros hoy, por cierto, bueno, mañana también tenemos un especial en directo para que nos hablen si son los Reyes Magos o alguno de los Pajes o los padres que están, a lo mejor, tan inquietos como los niños a esa hora. Mañana tenemos el programa especial de día de fiesta de 5 a 7. De 5 a 7. Pero hoy el juzgado de guardia también tiene un toque de ilusión especial como de un día de Reyes. ¿Por qué? Porque vamos a despertar, además de a nuestro fiscal de cabecera, vamos a despertar al número uno de la promoción de fiscales de este año, que empieza justo con el nuevo año. A trabajar es un chaval, pero que hay que llamarle ya de un día para otro. Ha pasado de ser Quique a señor fiscal, tiene 27 años, se ha sacado la oposición de fiscal, en lo que se suele tardar en el mejor de los casos 5 o 6 años, él se lo ha sacado en dos años y medio. ¿Ah, sí? Sí. Y lo vamos a despertar a las 4 y media de la madrugada para hablar con él en directo, aquí para que nos diga qué ilusiones tiene de año nuevo, qué ilusiones tiene, porque después del Día de Reyes, él llega a la fiscalía de Terrassa. Pues qué emocionante, eso dentro de media hora. Dentro de un ratito, sí. ¿Y tenéis algún juego de los detectives pendientes? Tenemos uno pendiente que me gustaría que resolviéramos ya hoy, 15 años después, es el título. Han pasado 15 años desde lo que todo el mundo recuerda fue la conmoción, una cadena de asesinatos cometidos por alguien que se presentaba como el solitario, pero al solitario no lo pudo pillar la policía. Se estrena un documental, después de esos 15 años, que recoge material inédito de la investigación policial, material que solo habían podido escuchar los investigadores, pero que deciden poner para el servicio que puede darles la posibilidad de que alguien pueda reconocer o darle alguna pista, escuchando las llamadas que hizo el solitario a la policía cada vez que reivindicaba uno de sus crímenes. Es decir, que por primera vez en ese true crime se escuchan las llamadas del solitario, la voz del solitario, cómo hablaba. Por cierto, que no se pudo identificar nunca desde qué cabina llamaba, llamaba desde diferentes... Era desde cabina. Desde cabinas o desde teléfonos públicos de diferentes ciudades. Y Rafael es uno de los espectadores que puede reconocer al solitario y lo reconoce, pero no es por la voz, no es por un giro dialectal, no es por una frase o un tic que tenga muy particular, no es por el timbre, pero es por el sonido, por algo que aparece en esa llama... ¿Hoy de qué habéis tenido el programa? De llamar. Pues eso. Lo estaba pensando. ¿Qué te crees? Claro, no, no, es que ayer se quedó ojiplática y petrificada Julia cuando le dije, ah, mañana llamadas, pues mira, este es el caso que tenemos pendiente. Y lo que me llama la atención, me llama, es que no es por la voz, sino por algo que oye, un sonido de fondo, un ruido, el mar, las gaviotas, el metro, el autobús, una campana, un campanario... ¡Oh, qué bien está eso! Lo único que si fuera el campanario, deberían ser diferentes campanarios, porque cada vez llama desde una ciudad. Podría ser un pueblo. Podría serlo, no. Todo eso que está muy bien lo hemos descartado. Sabemos que tiene que ver con la música. ¿La música qué? La música. Algo relacionado con la música. Hasta ahí yo creo que es la máxima pista que hemos conseguido. Alguien llegó a decir, bueno, pues se pone, en ese pulso que los psicópatas siempre cruzan con la policía, en ese desafío, se pone siempre delante de un centro comercial que tenga una música determinada, un hilo musical que cuando abran las puertas... No, no. Yo digo, se pone a hacer la llamada en lugares que estén viviendo sus fiestas patronales, imagínate, y entonces va sonando la banda. Eso lo podría haber identificado la policía. Los expertos de la policía podrían haber seguido la secuencia de por dónde había sido, porque no llamaba justo al cometer el asesinato, pero a lo mejor al día después, y a lo mejor no le había dado tiempo a desplazarse de Salamanca a Logroño, y tenía una pauta más o menos, pero no, no eran fiestas patronales. Está interesante esto. Bueno, 900, 100, 800 para participar en el juego de los detectives del Si amanece, nos vamos. Y te preguntaba esta tarde, esta noche, cuando te veía aparecer por la redacción, Roberto, si habías visto Asbestas. Sí, 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 sí. Gracias. Hemos tenido a Rodilo Sorogoyen de Gatopardo. Hemos tenido como primer Gatopardo del 2023 un nombre que puede sonar con muchísima fuerza en la gala de los Goya del 11 de febrero, porque la película tiene 17 nominaciones. Es la película más nominada de todas las que parten como favoritas, que son muchas, porque está también La Maternal, está Cinco Lobitos, está Alcarrás, está Modelo 77, que tiene 16 nominaciones, pero Asbestas, todo el mundo dice, decimos, que es una de las mejores películas de este año. Y te voy a preguntar una cosa, tú que la has visto y yo también. ¿Tú crees que, es una pregunta que le he hecho a él también, ¿tú crees que los gallegos al ver Asbestas han podido sentirse ofendidos o...? Hay gente con la piel muy fina. Lo que pasa es que, claro, yo creo que no deberían sentirse ofendidos, porque no es retratar a toda una sociedad, ¿no? Es retratar, o sea, buenos y malos que decía mi padre hay en todos sitios, ¿no? Y gente tan ruin, tan mafiosa, tan canalla hay en todos sitios. Y está ambientada allí porque ocurre allí, se le ha ocurrido a Sorogoyen que se desarrolle allí la historia. Claro, 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 claro. No, pero bueno, sí, muchas veces decimos, oye, he hecho pedidos vascos, ¿tú crees que los vascos pueden sentirse ofendidos? Catalanes, ¿tú crees que...? No, pero que aquello ocurrió allí, podía haberlo trasladado a lo mejor a otro sitio, pero no ocurría allí. Es una pregunta que le he hecho a Sorogoyen, entonces la respuesta era esta. A ver, es que la gente de Galicia, claro. Me encanta eso. Es que, otra vez el relato, es que de repente yo escucho de repente, no, en Galicia ha gustado mucho la película, y digo, bueno, yo tengo declaraciones que no. O gente que dice, en Galicia no me ha gustado nada la película, y digo, bueno, a ver, hay gallegos que les ha encantado. Entonces, claro, gente de Galicia, gente de España. Bueno, nos han llegado muchas cosas, por supuesto. Hoy en día llegan tantas cosas, de tantos medios. Pero bueno, yo me quedo sobre todo con la experiencia en Sabucedo, que fue el pueblo donde hemos ido varias veces, porque ahí es la Rapa de Asbestas, que ya hemos hecho amistades allí, y nos dejaron rodarles, rodar la Rapa de distintas maneras, además, durante tres días. Y claro, meses después, muchos meses después, yo fui a enseñarles la película. Y Sorogoyen es una aldea de Galicia. Y claro, de repente yo les estaba poniendo, yo fui con mi ordenador ahí a ponerles la película, y digo, a lo mejor esto de repente les indigna, les insulta, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Les encantó la película, los comentarios fueron para mí como... Sí, aquí él dice, Sorogoyen, que él reconoce también que cuando les puso la película, pensó, igual se indignan. Es decir, la misma pregunta que yo le he hecho, se la hizo él. Y la propia pregunta les podría haber indignado también, por aquello que decimos que hay gente con la piel muy sensible. Podría haber respondido como un gallego. A algunos sí y a otros no. Bueno, que al final es lo que ha respondido, porque al final, efectivamente, es eso. Venga, que disfrutéis del semanece. Nos vamos, nos encontramos mañana, nosotros a partir de la una y media, con El Faro Pensar para Niños. Venga, adiós. Suscríbete a El Faro de Mara Torres. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio. La radio. La radio. La radio. La radio. Gracias por ver el video.